Konoban Gumi wa Goran no Sponsa no Tekyo de Okori Shimasu que tal tu semana? tranquila de hecho otra vez se me paso como si no hubiera de hecho a función tiene el trabajo otra vez faltaste? si y te dicen algo? pues no yo no puedo faltar wey porque siempre hay un pedo que tengo que resolver como ayer que fuiste y no resolviste no fue mi culpa fuimos y salió bueno iba un plotter no el plotter solo es en un dron si sabes que tal es un plotter verdad? pero como eso como la eleva 5 series siendo un avión pinchato de la moto se esperó a que me hicieramos para hacer su ruido de itálica pedo rame tu sabes un poco de electricidad? o electrónica? si ves que quieres contratar los 20 llamas a comisión para que te ponga los 20 a lo que iba no pude hacer nada porque el plotter funciona con 220 y pues toda la instalación es 120 entonces ya pero pero ellos tienen dos dos locales no? si dos locales casi cerquita lo que podrían haber hecho en todo caso así como emergencia es que si una fase de su línea de un local es diferente a otra fase pueden juntar el 110 de una con el 110 de la otra porque vienen diferentes fases y armar los 20 a menos que las dos vengan de la misma fase ahí no se podría digo como emergencia suena choro pero él sabe muchísimo más de electricidad y era mucho más conectar un soque ya 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 te electrocutaste con eso no no sé de no sé nada bueno faltaría ver si tiene dos diferentes fases en el taller tenemos trifásica en hace poquito que hubo los lortes fuertes hubo un chingo de vecinos que se quedaron sin luz porque estaban conectados a dos fases normales y mi hijo y papá que cuando él puso el negocio ahí él mandó a poner la trifásica y dijeron sabes que hasta que no llega la trifásica en ese momento si quiere usted debe poner todo el cableado y se le puede poner la trifásica después de todo el cableado de esa calle hasta llegar al medidor y por eso como cuántos metros ponle aquí unos doscientos metros madre es mucho cable así para llegar al poste y por eso que tenemos trifásica nosotros y cuando hubo la luz la mayoría estaba en la fase donde todos estaban en la que no había luz para nosotros si teníamos y puso el estero a todo volumen no los oigo pinches pobre entonces todos los vecinos todos los oscuros menos nosotros así a huevo así prende el microondas que chingón sea el microondas igual se fue la luz pero las cambiamos en los switch cambiamos la línea aprendido de malo a bueno y ya como puñetas pues que bueno en mi trabajo hubo mucha chamba porque ya son finales y todos dejan todo a lo último y así era el mar de gente para que naces en méxico así como no nací en dubai o por eso iba a ser un pendejo en dubai iba a ser que hace turbo pobre en dubai de todas maneras en estadísticas que eres el país que hace primero las cosas así día uno bueno al menos netflix no hace el día uno de las cosas no tal vez japón ahí sí hacen todo puede ser tal vez alemania alemania sí o suiza porque tu concepto de suiza no sé cuáles o países bajos porque tu concepto de ellos países bajos no está abajo está por arriba está por arriba qué pedo ahí a ver no sé dejo que viene el nombre de países bajos es que todos hablan grave abuela que quieres no sea nieto es una muy buena pregunta que pueden responderlos el podcast vete en su sección este preguntas penejas o qué no cómo está su sección este datos curiosos datos curiosos datos curiosos países bajos no vamos a conocerle caro me gusta su voz sí sí chido no no hetero su voz está chido yo sí entero pero bueno no nos va a hacer caso eso no yo estoy guapo yo estoy bien feo nosotros sí sí a huevo ya me agregó saludos kiki hola cómo estás para que me dijeron que es que fueron están en el aeropuerto pero a japón vieron el podcast entonces chanzón y jadona su novio no creo que gracias mejor veo el canal de congreso vuelve a decir que veas un dato y te dejo oye por qué estamos aquí no estábamos y nos obligó productora a ponernos en mi recámara porque dice que en las salas escucha mucho eco yo la verdad no escucho mucha diferencia o sea el audio que escucho en los vídeos para mí para mí ya está bien comparado con los primeros holobancas que grabamos que grabamos con el celular yo decía se escucha súper bien porque como un micrófono el micrófono el micrófono de la súper verga y no sé mi bocinita ahí poniendo raras de meter a su que todo improviso de culero wey ah sí te acuerdas ah sí a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo que pítelo así raras de fondo general con su bocinita con mi bocinita un día dejé la puerta ventana abierta y wey yo tenía mi estéreo ahí y llovió y le cayó a hueita igual y wey ah misterio estoy a mi estereo que ya escuché esos episodios y no les entendí en nada no y para que escuchabas esa madre entonces jajaja por eso decidí grabarlos para que se escucharan ay wey yo trae estos pendejos y se subió el pantalón y dijo a ver vamos a hacer vamos a hacer pedo lo chido es que ya tengo acceso de nuevo al archivo del video bolobancas ajá y eso porque tenían un disco duro ahí abandonado y ya lo conecté como con una compu vieja pfff pfff ¿era idel el disco duro o qué? mhm ah ah sí era idel ah exacta ya pero ajá ya ahí está va a ser como pepe el flaco yo creo que sirven la compu ibm vas a usar google drive ya morió toda ¿eh? ¿vas a usar google drive para de xml podría apagar la suscripción jajajaja hasta los 100 GB ¿cuántos nos dan que? No sé, bueno En mi cuenta personal tengo 100 GB De Google Drive Y de Mediafire también tengo como 150 GB Porque me gane no sé qué cosa ¿Qué le hicieron al señor Google para que les diera eso? No sé, pero me dan la rodillita Alguna promoción, les compro un celular Y te damos GB Aunque sí me pasó con mi primer Huawei Decía cómprate Huawei y te damos una cuenta de Vox Con 50 GB ¿Recomiendas bolobancas a tus amigos? Ah, a ver, ya comerse ahí Ah, sí No les deseo ahora, no les deseo ahora, no les deseo ahora Ay, sí, nosotros Ay, Patreon, Patreon Ah, pero sí, recomiendas a alguien que no conozca Dices, ah, es que yo hago un podcast ¿Lo dices o te da penita? Tendría que ser como que de los mismos gustos Para recomendárselo Ah, bueno, ¿tus compañeros de trabajo? Nah ¿No? ¿Son dones o son Igual de nuestro... Los que tengo más directamente son como yo, jóvenes Más jóvenes que nosotros ¿Más? Un poquito más jóvenes Y les dices, oye, ves bolobancas Les he dicho, pero pues no les interesa Son como que muy... ¿Normis? ¿Son normis? Superoficiales ¿Son normis? Con gustos normales Normis Sí, normis Normis ¿Por qué les dices, oye, encontré un podcast muy, muy, muy bueno? No lo van a escuchar, no pueden ir a escuchar ni 10 minutos de video sin cansarse Así que, ¿para qué? Eso es normi ¿Estás normi tú? Nah, me hablan de fútbol y de... Ah, ya, con eso Fútbol y maquillaje Turbo normis ¿Pero acordar cuándo bolobancas es? ¿Yo participo ahí? ¿O en él? Pues sí, digo que yo grabo ¿En serio? A mi compañera le dije, pero no lo va a buscar nunca ¿Él es el brutal? No lo va a ver Normi No No te funcionó tu técnica de liga Ah, sí, yo Yo jamás he recomendado a bolobancas O sea, no en la vida real En Twitter cuando dicen ¿Qué recomiendan? No, pues nosotros hablamos de esos temas Y creo que no fue bolobancas Recomendé podcast vetras cuando participó una de las O sea, ¿no se recomendó? Salen a ver podcast vetras A todos sus integrantes La neta es que lo hacen muy bien Sí Lo conozco Ellos sí tienen su horario y todas sus secciones Se nota la experiencia Aunque luego no dejan hablar al pobre ninja Y siento que se espera Majo a Zacarito y Daniel Hablan y se ponen a pelear entre ellos Me da tanta risa eso Yo noto que luego cuando Daniel participa Y habla y dice cosas interesantes y buenas Nadie reacciona Ah, ok Ah, bueno, Simón Por ejemplo Yo también siento eso que casi Daniel Nomás habla, pero no le hace mucho Y luego, por ejemplo, en el podcast del terror Cuando su historia de que subo en la casa Que le debo tocar Estaba muy parra Y nadie como Ah, ok Simón, Daniel Pero la neta es como chida su historia O sea, creo que él fue el que levantó el evento De... Del... Del podcast Con el sonido de terror Porque nosotros Pues sí, de terror reales Pero pues escuchaban chistes Como dijo que era Y es que esos vatos cuando hablan Aunque digan cosas de terror Las antes dicen graciosas Entonces ¿Cómo contrastas con los que dice Daniel? Saludos, Tocayo Ah, sí, sí Porque también me llamo Daniel Te llamas Daniel Un tam-pam-pam Daniel es un gran elemento Pero casi no... No siento que lo... Ensalcen A menos la comunidad Ya veo como que nunca lo mencionan Que hace poco lo asaltaron, de hecho ¿Qué? ¿No lo viste? No Lo asaltaron por su escuela, creo Le quitaron todo Ah, ah, ah Salud, carmochile Pero bendito Dios Estás a Daniel y salvo Qué bueno Que no te desaparecieran Estás a Daniel Que me da curiosidad Cómo es... Cómo son todos ellos Porque nunca los he visto ¿Qué? Ya le hicimos la invitación Para grabar bolobancas Y nos mandaron a la verga No, dice mi niña que sí Pero tú lo que hagas Hasta el episodio de 200 Te suelda como 3 meses para eso Es que jamás me parquetiquen Ah, estamos por los 80 Ahorita llegamos al 200 Pues no, es que es hasta marzo Y yo, a la verga Eso ya sea del año 2020 Y mira Yo le dije a Mili Y me dijo, sí, sí, bueno Y con el video si quieren también Nos grabamos Sin bloquear ¿Le has metido a tus padres? Mentido No ¿Tú? Sí Cosillas nada más Pero nada grave Hablando de papás Mi papá se enteró que es algo bolobón Ah, sí, lo ve Me dijo y le saqué la vuelta ¿Ah, sí? Dijo, oye, este Tu prima, no recuerdo quién Saludos a mi prima No recuerdo quién ser Me dijo que Te vieron haciendo un video Que está en internet Y yo 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 dije Ah, es que Cosí Lo que pasa es que Con unos amigos Juego en la noche El meme del negros Usando Transmitimos Cómo jugamos Y nos donan Ah, en serio Dije, sí En la noche jugamos Y ya ganamos Nunca dije Lo banca Dije sobre Twitch Pero aquí Medio que hice yo Con cuatro negros Ya, bueno, pues ya Sí, son mis otros negros Y fijo tu prima Que Dijo, mira ¿A poco su hijo hace videos? Y me pasaron el No sé si el video O un screenshot Pero pues ya sabe Yo, bueno, pues ya Ah, pues está chido Sí Te lo recomiendo A toda su familia Me da pena Que veas a mi papá Si es que un día lo veas Papá, si lo veas Ya hasta aquí Ya paralel No lo veas Mi mamá sí Sabe Yo nunca le he metido A mi mamá O sea, que Ni estudio Ah, que tu mamá Súperas Digo, mi mamá Es chido Pero no es como Que tan Tan open mind Como tu mamá O sea, que Tu mamá vería gente Ahí contigo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y tu mamá vería gente Ahí con él? No, no creo Tu mamá ve gente Ahí contigo ¿Ve gente ahí? No Ah, sí Le enseñé Vible Black Y se sacó Pero pues Como que ¿Por qué? ¿O qué? Y yo dije No Se la llevó a Star Wars Ajá Le fue cosas de terror O cosas por decir De hecho, ahorita vamos a A ver Este Tiene la de Cats Bueno, este Llevar a ver La de Cats Porque siempre quiso ver El musical Pero pues nunca llegó Aquí a México Más bien Sí, llegó aquí Veracruz ¿El musical? ¿El musical de Cats? ¿Llegó aquí a Veracruz? Sí, llegó a Veracruz Hace como dos años Ah, no manches ¿No me enteré? Ah, olvidé No, no Lucero, la esposa de Félix Fue a la obra Ah Yo me saqué de Lucero La del Teletón Y la que tiene su guaruda Ah Pero ¿Por qué te parece esa madre? No, si A huevo Y nunca se lo voy a perdonar De Lucerito Bueno, fue su pedo Lucerito Fue su guardia Que siguió órdenes De Lucerito Ah Ahí está Ahí está Que recibió órdenes De su manager Lucerito Si te pasa algo Es tu pedo A Dudy le ataca Y él se le avienta A todos A balas Que ese manager Se rige por la televisora O sea que fue Y la televisora Se rige por el gobierno No fue culpa de Lucero Fue el presidente ¿Cuántos más? Fue el presidente Para haber sido Fox O Cedillo Mi mamá se sabe Que pues hacemos Bolobancas Y todo esto O sea No lo ve Porque es que Nunca entiendo Nada de lo que decimos Pero pues Dice Ah sí mijito Tú mientras No sé No le vas a la América Acabaste la carrera Pero qué miras Con tus videos No más veo la cara De excepción De mis padres Pero bueno Y este Ya es todo esto Porque pues Desapareció una mujer Y activaron La alerta A Amber O a Amber ¿Cómo se llama? Ya no es la alerta A Amber Que nada es tan gracioso Ah no Sí cierto Bueno La alerta De que estaba perdida Y resulta que andaba De parrana ¿Qué opinas de eso? A ver Cuéntanos Pues Y viendo todo El panorama Es que pues Bueno En primera Se me hizo muy raro Que Televisa La haya entrevistado Y salió en un noticiero Dando su declaración Muy cortita ¿Con qué? ¿Para qué? Pero cuando han hecho eso Televisa De rápido Una noticia Que haya sido real Tomar a las personas Y hacer este Pues sus declaraciones Pero cuando fue lo de la chava Que dijo que los policiales La violaron Ellos investigaron Y la desmintieron Pero nunca la entrevistaron Ajá Pero a esa chava La localizaron La encontraron La expusieron Entonces está ahorita Como la teoría No chance Y primero le dicen Oye ¿Quieres salir? O sea Es que está como Y la chava Tú La cagaste Tú irías con la televisora A responder Una pregunta No la verga No 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 quería saber nada ¿Cómo irías? ¿Cómo iría? ¿Cómo llegaron a la chava Hasta allá? ¿Y como para qué? Es que también Cuando lo andaban buscando Como que Rápidamente Se extendió La información ¿No? Pero no fue sospechosamente Tan rápido O sea Está ahorita la teoría De que Fue un montaje Para desvirtuar A las marchas feministas Puede haber dos opciones Que la familia Sea muy influyente Y tenga realmente Mucho alcance Aunque si sea un montaje Bueno También está Otra tercera opción De que si fue real Y que obviamente Pasó por eso Bueno Digamos que Aunque si fue real La La tipa pues Hizo No sé si O sea Bueno O sea En En primera Eh Fue su pedo Una mentira Para su mamá Y su familia Si es que fue una mentira Ella dice que si ocurrió Ella dice que si ocurrió realmente Pero Eso fue lo que escribió En sus redes sociales No es que si me pasó eso Pero al final Para liberarme del estrés Fui con mi novio al bar Luego la declaración de Lisa dice No es que Pero si le metí a mi mamá Perdón Bueno entonces Que declaración En la real Y de todos modos Aunque haya sido Lo que haya sido No le evitó la narración Le dijo a su mamá Y su mamá tomó acciones O su familia Para De De espepitar Toda esta peda En las redes sociales Entonces De ella en sí No fue la culpa De mentira a la narración Simplemente fue su familia En caso de Pues La desesperación Pues es que Cualquier persona Hubiera hecho eso O sea Si se pierde Alguno de nosotros Incluso O sea Nosotros Pero ya que la culpen a ella Tampoco es como Porque si ya no Ella no Ella no dijo Oye retuiteenme Por favor Algo Ayúdenme La neta mejor Que haya aparecido Ah no Sí Obviamente Todo el mundo dice eso O sea Que chido que apareció Pues Y pues Que culero Que desde que no avisó Así de Oye Sabes que Si estuvo El taxista Se portó mal pedo Ya me bajé O estoy en Este Capecio Con unos amigos Fin Es que si Para terminar Conversación Ya piensan Lo peor Y tú como familiar Dices No Ya está Estas O ya Entraste de blanca Y todo eso Pero pues Y si Mucha gente Ahora va a decir Ay Cuando desaparezca La próxima Fulana Van a decir Ah Estás en un bar O De por si Ya lo decían De por si De por si Pero ahorita ya Ya van a tener Fue con el novio Y siempre dicen Lo mismo Es que estaba Ese pedo De que te ven Decían Es que cuando Vas a A hacer Un denuncia Con la policía Una vez Te dicen Los policías Que para mínimo Tres días Tres días Para que sea Un caso De desaparición Pero estoy Escuchando en la radio Que no hay Ninguna ley O ningún reglamento Que diga Que después De tantas horas Es un Se puede Investigar O sea Que ningún No he leído Pero eso fue lo que Escuché De una Experta Que no hay Ningún reglamento Que diga eso Simplemente es como Algo Una norma Que se tomó Y se agarra Desde ahí Que Tal vez Sea cierto Y por ejemplo Mucha gente se quejaba De Es que En vez de ir A ayudarla a ella Apoyaron otras Dos muertas Una chava En un cofre De un taxi Y otra Que desapareció O sea Por qué Tomarle Importancia Bueno Es que no sabes En qué momento Es real O no Pero Pero yo supongo Que es el filtro De la policía Si no es que No aparece Porque tenemos Un registro O una estadística De que por lo regular Es Porque se pelearon Porque fueron con el novio Por lo que sea Entonces ese tipo de cosas Si desvirtúan Si desvirtúan A esos movimientos O unas alertas reales Pero ¿Cuándo saber Cuando es real Y cuando no? No pues no se sabe Es cuando la gente Marca a los bomberos Hacer bromas Los bomberos Tienen que ir a fuerza A ver Si o si Si o si Ahora la gente Pues va a decir Bueno Ese tipo de cosas Es que yo siento Que la chava No tuvo la culpa Realmente Como para que la culpe Ni tampoco la familia Porque tampoco sabía Pues como en esos casos Poder Multar A la persona Que haya jugado Haciendo todo este pedo Pues no No creo que la multen Obviamente Pero pues digo La tipa pudo haber avisado Y ya O sea Saben que Ya estoy bien En fin Si Eso fue su error Pero de eso Que hay que decir La culpa Cargar la encuentras en todos lados Oye sabes que Déjame llamar a mi casa O algo así Y que le carguen El muerte de las otras mujeres Pues tampoco No no Tampoco No pues no Pero también O sea No creo que además Estaban buscando a ella Específicamente Si hay otras desapariciones Yo creo que si buscan a una Estaban buscando a las demás Pero la verdad Si fue sospechosamente Que yo Jamás me doy cuenta Si veo uno que otro O sea Que decía Por favor Dime que se desaparece a esa mujer Y eso Y todo Pero eso fue muy constante En tanto en mi Facebook Como en mi Twitter Y Y casualmente Televisa La entrevistó después Y como que Todo fue muy armado En cuestión de que 24 horas También pudo haber sido Consecuencia del Alboroto que causó Que Televisa Quise aprovechar Ese alboroto O sea Quizá no fue montado Pero a lo mejor Si quisieron aprovechar El alboroto Porque si hizo mucho ruido Ese caso en específico Y hay otra Creo que en el ratito En el que estuvo También otras tres Ahora han desaparecido Y no sé si Las encontraron Igual está viendo El caso de otra chava Que exponía en Twitter De que le pasó algo similar No con la intención De Invergar a su familia Sino con la intención De que por accidente Fue a buscar a alguien Su celular se apagó Y el último mensaje fue Voy a Voy a salir Y pasaron como H alrededor de tres horas En el final Como no contestaba Porque su celular se apagó Su familia se súper preocupó Y solo tuvo un movimiento Y demás Entonces Más que Más que juzgar a la muchacha Era como recomendación Porfas En general Avisen Tengo su celular cargado Cualquier cosa Están atentos Con sus familiares Y pues Tiene razón Porque pues Yo cuando Mando mensaje A mi hermana Y no me responde Aunque veo Dos palomitas Mínimo te relajas Pero cuando Tengo una palomita Y no pasan horas Y horas Digo ¿Qué pedo? Entonces si es como Fíjate que Muy rara vez Que mi celular está apagado Muy muy rara vez Tiene que estar Dijo su puta madre Pasarlas como horas En contestar Pero a mí no te llegan Las palomitas Ajá Visto por Rolando Ajá Pero O sea Voy Que lo tenga apagado Pero así de que me llamen Si me llaman Intento contestar rápido A veces en el trabajo No puedo Yo sí soy de los que Tratan de contestar En el mismo minuto Que llegó el mensaje A menos que me cague la persona Y siempre lo tengo En vibrador Porque Cuando estoy trabajando Y suena Y estoy así de ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces Lo tengo en vibrador Y luego ni atiendo bien Porque estoy así De que ¿Quién es? Y yo así Y yo lo tengo Es que quiero Confiar Y entonces Ni puedo Oye ¿Sabes qué? Aguanto un momentito Quiero ver quién es El celular Y luego Un puto meme Y yo Así ya voy O sea No puede hacer eso Entonces Lo tengo Incluso lo tengo así Porque tampoco Porque mira Ahorita tengo un mensaje Entonces Tengo así No Nadie me mandó mensajes Ya cuando ya me desocupo Y o voy a cagar O algo así Ya es cuando llego Y a ver Ah ya Contesto ya Pero mientras no Igual hace poquito A Caro le pasó algo así En un taxi que iba Que estaba preocupada Por No sé El taxista Por la situación que tomó O la acción que tomó Que se fue por Un camino diferente Al que ella había pedido Ajá Y pues en esos casos Ay sí pobrecito ¿Qué haces? Igual Estarías sabiendo que Hay una aplicación Donde puedes Me darles Ejemplo Si no contestan Tus mensajes O algo por decirlo Manda una alerta A tus familiares Ay cuy Y en la semana O en un grupo En el que estoy Hicieron esa prueba Con sus familiares Y decía Es que a mi familia Les volvió verga Por más que los pedí Que se agregaran A esa aplicación Para que Por cualquier cosa Lo que me pasara Estuvieron pendientes Pues no No lo ha sido Igual con mi hermana Nos ha sido de alta Ahorita no lo he utilizado Pero pues está chido Que mínimo prevenir Por cualquier cosa Tenía una alerta Ah sí ¿Cómo es la aplicación? No me enseñan Nada más Dime qué hace Creo que el momento Que ella manda un mensaje Si tú no le respondes O algo por el estilo Te empieza a mandar mensajes O llamar Para que estés alerta Con la persona Que te registró Algo por eso La aplicación Sí como que salieron Varios así Aplicaciones De por sí El WhatsApp Tiene algo Que es el seguimiento ¿No? Que digamos Te subes a un coche Entonces lo activas Y ya se ve así En tiempo real Con un retraso De medio segundo O algo así Si te va diciendo Dónde va Está chido Pero pues También existe La otra situación No mentir No De que Algunas personas No nos gusta Que nos estén Vigilando también Ah no Yo sé O sea No es siempre O sea Es que Aunque le pidas Luego a la gente Querida Que haga eso Luego no te van a hacer caso Yo no me sabía Pero hace poquito Me explicaron Que Dijeron Oye ¿Y dónde fuiste? No pues fui a tal lugar A tal lugar Y de repente ¿Seguro? Dije sí Y de repente Agarró mi celular Y empezó a checar Y Google Maps No recuerdo Qué aplicación Te dice En tus rutas El día En donde estuviste Ah sí Y dije Ah Y dijeron Ah Pues sí Cierto Entonces O sea Mínimo Para desmentir a alguien Puedes checar Esa madre Pero pues ¿Sabes qué? Que entra en conflicto La seguridad Y el ego Sí Sí Pero pues a mí me vale la verga Yo ahorita no tengo nada que esconder Así que bueno Yo tampoco Pues hay gente que sí Pues ni modo Pues bueno O sea que Pues sí La recomendación es Tenga un celular cargado Manda mensaje Ubicación Cada 10 minutos No engañe a sus familias Más si Por ese tipo de mensajes De alerta Más ahorita en estos tiempos Más si poner un mensaje De alerta Como de ¿Qué me está pasando? Que termino bien culiado O sea ¿Sabes qué? Este Ya voy para la casa O algo así No sé Si es que estoy bien Estoy con mi novio O algo por el estilo Estoy medio un culiado Un Sí Que sea honesto Aunque sea honesto Y con referente a esto Por todo lo que pasó Alguien posteó en En Twitter O Facebook Un post que Decía que es taxista O de Uber Y él O sea una recomendación Pero esa ya era vieja Pero como Esa recomendación Recomendación Es que va por el enfoque De mujeres Más que de Después termina Con ambos sexos Pero hace un enfoque En las mujeres De que como taxista Pues le ha tocado Ver a mujeres Que llegan borrachas Y Y La Contradicción O O la moral Es que dice Mujeres Por como es que no quieren Que les pase eso Si miran como vienen Yo porque soy buena gente No les hago nada Las cuido y las llevo Entonces Ese es como que Eh 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 O sea Me estás diciendo que Te debo de aplaudir Por hacer tu trabajo O Que me estás diciendo que La culpa es mía O Me estás diciendo que me pasa esto Por lo Como estoy Y el hombre no tiene la culpa Y que el hombre Tiene derecho a hacerme algo Por yo estar así Ah está mal Está mal La Tanto su postura del vato O sea su postura es como que Buen pedo Pero entre líneas Da a entender Que la culpa es de la mujer Entonces Todo el mundo Eh bueno Esa fue la La historia La historia El pedo Aquí Fue Fede Lobo Que es un youtuber Que viene de Querever tu morro Que dio reto Y puso Pues Si Tiene razón Entonces Todo el mundo Se le fue encima Y Por algo tan Dirías que tú Inocente Que es un buen consejo ¿No? En sí Escucha como Buen consejo En teoría Pero no lo es Es como O sea Son las estupideces Las que voy a decir Pero son reales Y pasa Yo cuando salgo A la calle de noche No me llevo mi iPad No me llevo mi switch No me llevo nada Llevo mis llaves Mi dinero Y hasta ahí Porque puede pasar Algo malo Entonces Siento que Desde ese sentido Lo decía Fede Lobo De que Cuídense Porque pues Hay gente mala Allá Pero como daba Retweet De este vato Que venía La historia Sobre las mujeres Que ellas Por no quieren Que les pasen las cosas Y miren como Están haciendo las cosas Era como Que todas las Seguidoras De Fede Lobo Empezaron a reclamar No mames Fede Tú me quedes muy bien Pero pues Ya sabes que Un follow No mames Fede Tú me quedes muy bien Pero pues Como opinas Igual que este vato Un follow Entonces Le viene un chingo De un follow Al pobre Fede Lobo De parte de mujeres Y Ahí se ve como La cago el vato Porque empezó A contestar A las muchachas No es que mira Yo lo toco Desde ese punto de vista Pero es que no mames Estás diciendo Que la culpa es de la mujer Y no del hombre Si pero es que Hay que tener cuidado Entre todos En general No Pero pues Es entre que si Y entre que no Lo básico Es cuidarnos No Pero No 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 Está ahí Más o menos Es complicado Si Ay mira Como venga la tipa No le tienes que hacer nada No en general Pero hay gente loca Ah si pero La idea de Fede Lobo Era en general Pero la idea de ese tweet Era hacia las mujeres Yo me cuido por Que pues hay gente Mal allá Donde sea Si aquí en la casa Nos robó una camioneta Enfrente de la casa Entonces Que opinas Fede Lobo tiene O no tiene razón No la tiene ¿Por? Porque pues No me debe de cuidar Está de más Ese comentario Sí hombre Lo hizo con la intención De causar algún tipo De polémica No lo creo Quizás no Quizás realmente Sí creía Que deben cuidarse De no importar De la situación Pero pues No No era Era Estaba de más De comentario Con esto Y pues ya Ok Entonces Pero pues Por ejemplo Ahí tienes amigos Que luego dicen Comentarios estúpidos De temas Que te importan A ti No No dejas de ser amigo De alguien Nada más porque Hice comentarios estúpidos Como Que tratas Dependiendo De qué tipo De comentarios Pero Más bien Tratas como Que de entenderlos Y llevarlos Por el buen camino Voy a tener un amigo Bueno no Un amigo Un pariente Que este Hace mucho Como hace unos Dos años y medio Creo Hubo una masacre En un bar gay En Estados Unidos Y pues Creo que hubo Muchos muertos Y heridos Y el comentario Del fulano Fue Pa que son putos Que bueno Y así de Así que Ah bueno Ahí Todo es así Obviamente Esa Es cagante Ese comentario Y pues No es alguien Así como que Que me importe Si este vivo O muerto O sea Para gente Que no te importa Tanto Pues si Los dejas de lado Y ya Vayan verga Pero Para gente Que está ahí En Por ejemplo En el 80% De las cosas Que dice Estás Como que acorde Con él Por el 20% De lo que diga Que no estás de acuerdo No lo dejas de hablar No yo creo Que un 90% De lo que dice No estoy de acuerdo Con él Ajá A mí una amiga Dino Oye Tito Que opinas De esa estupidez Ya a ver Te voy diciendo El aborto Me invitaron A esa marcha De las feministas Así dijo Ajá Quieren que yo vaya A ponerme un payacate Que me aprendan La canción Que me ponga La bandita En hacer un show Ahí en el centro Ahí lo que es ridículas ¿Para qué me invitan Esas madres? Y yo Es cristiana La moneda Es que hay gente Que lo dice Por la ignorancia Y por cómo Las educaron Pero tienen todavía Como que Esta oportunidad De cambiar De parecer ¿No? Y entonces Como que puedes Enseñarle El otro lado Tienen una oportunidad Pero no lo van a hacer Pero puedes enseñarle El otro lado La moneda Darle una oportunidad Para ver si cambia Y si no cambia Pues ya Te voy a dar Yo dije Pues ya ni modo Dije Yo soy seguro Que si le debo Mi punto Dice así Ay bye Ay no es cierto Yo estoy muy contento Con que mi marido Me pegue O algo así Depende Si quieres Tomarte la responsabilidad De defender Un punto de vista O dejarlo pasar Yo siempre que Yo Como mierda de persona Pues yo siempre Veo a alguien Y nada más Con los cinco minutos Y digo Esta persona es así 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 Y ya he decidido Si es amigo O no Como el vato ese Que Ay Me dijo La una de la mañana No quería dar Mi punto de vista Tenía hueva ¿Sabes qué? Simón No me das hueva No voy a gastar saliva En discutir con alguien Como tú O algo así Yo por ejemplo En internet No discuto Cuando son gente Que no conozco Porque no tengo El contexto En 4chan Como es la persona En sí O que piensa realmente Porque hay gente Que además dice cosas Nada más por mame O O X situación No sabe realmente El contexto Completo Como embolodante Pero pues por ejemplo Aquí no creo que Ninguno de ustedes Piense cosas mal Lo que sí me da cosas No sé Son los judíos No me juzguen por favor Nada más lo dicen Todo por mame Lo que voy a decir No creo que me juzguen Porque yo soy Una ignorancia Tengo un amigo negro Y un amigo judío Ya libero No sé como tú veas Pero La marcha de las feministas Está muy bien Pero El mensaje cuál es No somos débiles Estamos Alzando la voz Pero tú ¿Qué opinas? Cuando Ahí el mayor Lleva a una niña Como de 4, 5, 6 años Y le hace Que haga todo Como el canto Y la coreografía ¿Tú cómo ves eso? Pues no está haciendo Nada Indebido ¿No? No Es nada más como que Susumarse a una Manifestación ¿Pero realmente El niño entiende? Pues mira Depende Si no lo llevan así Porque ahí Vente ¿Con quién te cuido? Si no Pero le vas a decir Mira Se va a hacer esto Por esto O sea A explicarle Al niño Por qué Lo está haciendo O por qué El motivo De la marcha Porque es que Fíjate A muchas Mujeres La están raptando Y la policía No está haciendo Nada O no se están Tomando las medidas Como para Cuidarnos Ya sea A mí A tío A todos O sea Explicarle al niño No simplemente Llevarle ahí Porque el niño Ajá Pero no No viene Complicito Que un niño Una niña Le digas Todo lo que tú dijiste Pero O sea Tú como niña Estás más expuesta Que un niño Y la niña diga Estoy expuesta Más que un niño Y quede Y quede Como Pasmada De que Por ser niña Me van a hacer Ese tipo de cosas No queda como Un tipo de miedo ahí Sí Es como que también Infundirles un poquito De miedo Pero pues Ahora sí que depende De cada padre Cómo educa a sus hijos Es como cuando Los niños con la religión Los llaman Y el niño ¿Qué pedo? O sea ¿Qué onda? ¿Quién es Cripton? No sé La verdad Estoy Estoy ignorante ¿Por qué está muerto Y colgado ahí? Mamá ¿Por qué le sale sangre? ¿Por qué nos tomamos Su sangre? Yo no quiero La oler Está muy raro Todo eso también Pero digo Lo digo En el afán De De No de De ignorancia No sé Cómo piensan ustedes Porque estamos hablando Algo de donde murió Una máquina de tortura Desde una cruz Pues Siento que no Es tan problemático 23 grados Y estoy así Mientras la niña Como que comprende La situación Y no la obliguen A ir Siento que es Adecuado Pelear uno Por sus derechos Niña Vamos a ir a una marcha Feminista Para Pelear por nuestros derechos Y seguridad ¿Quieres ir? O ver Club Wings Y dirá Club Wings Y no fue a esa niña Prefiero ver Club Wings Yo vi un post De una mujer Que le pregunté A mi hijo y a mi hija ¿Qué quieres ser de grande? Y algo así Dijo la niña Algo muy malón Quiero ser No sé Azonauta O algo así Porque quiero ser Una mujer fuerte Una persona libre Y bla 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 Y el post Dijo ¿Tú qué quieres ser de grande? No Pues yo quiero Que creo que Creo que Conducir Una nave Para matar monstruos Algo así ¿Power Ranger? No sé qué rango de edades Pero ¿Por qué la niña Tiene ese pensamiento De no quiero someterme A nadie Quiero ser una mujer libre? Y el niño Tiene ese pensamiento Como que más Eh De matar Y violar ¿Qué sería chido Ir de una nave Matando monstruos? Ah sí Salvar el planeta ¿No? Y eso Tiene que dejarlo Ver Power Ranger No sé Es complicado Hay que hacer mucho Análisis Imagino que Tal vez en un futuro A las niñas Les van a meter Bueno Se les va a inculcar Que pues De que a fuerza Las tienen Bueno De ley Las tienen que respetar Y todo Y que pues no No dejarse mangonear Por nadie Y esas cosas ¿No? Lo único que tenían De hecho Las mujeres Hacer lo que quieran Ajá Y no tener miedo En la noche Y a los niños A respetar Bueno Más bien a todos A respetar Porque pues También hubo el caso De una mujer Que violó niños Así que pues Malos hay en todos lados Así que pues bueno Yo estaba viendo Respeten todos Ahorita Espectaculares Con mensajes Del gobierno Decían No la culpa No es ni como me vestía Ni como la canción La culpa es tu machismo Y bla 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 Fomentemos Al no machismo En los hombres Y bla Pero me gusta Que ese tipo De mensajes Ya esté Como que muy Ya es muy presente En todos Y siento que Si lo repites Y lo repites Y lo repites Si ya de poquito En poquito Va haciendo Antes cuando dices Algo políticamente Incorrecto Hace como 15 20 años Te reías O hasta ahí Pero ahora cuando lo escuchas Y dices O sea La escuelita de Jorsito Ajá Ahora cuando lo ves Y dices Oye Eso está como que Me dio mal Me está dando Me está dando algo Me está provocando Algo de incomodidad Tal vez no realmente Pero sabes que está mal Así mérito Por eso Hay que hacer Ese tipo de acciones Igual cambiar Los protagonistas De películas Que conoces A mí me saca Los protagonistas De Bolobankas Y yo no Me van a correr Aper echamos 60 De Payton Para que haya Presencia De todas las Gracias a los Patreon A los tres Payton Ajá Y pues así De poquito en poquito Como que se va haciendo Presencia De ese tipo De De cosas Que están Adecuadas Para que todo el mundo Sienta seguro En cualquier espacio Importando No importando Género Ni raza Y tomando cerveza En medio que tú Tomabas Cafecito Y chocolate Pues si me hubieran Dado chocolate Hubiera tomado chocolate Güey ¿Qué otros temas Tenemos en la minuta? A ver Entonces ya acabamos Ese tema Pues ya O sea ya cubrimos Tres temas Y un jalón De un jalón Tal vez un cuenta Minutos o más Ah Hay temas más divertidos O no tanto En Knockfest Hubo un zafarrancho No más divertidos O sea estás diciendo Que eso es aburrido Este También Felices De más felices ¿No? No aburridos Porque no es aburrido eso Es serio No violen No que sea serio No puede decir Que sea Aburrido Pero que en el congreso Es algo serio Pero No tiene Es aburrido Desde que vas a llegar Ah ya quiero llegar a casa A ver el canal del congreso No sé A lo mejor alguien se divierte viendo esa madre No sabemos Está esperando así Apuesto que un panista le va a pegar a un prista Está puesto Se da chingón eso Pero en vivo en el canal Lo editarán En vivo No creo Hay como tres personas Cuando nos damos Por primera vez directiva Mi papá sí se emocionó Tenemos el canal del congreso Y yo Papá que p*** Tu papá compró Winner Yo iba a decir lo mismo Te gané Puto Esos son los años Tu papá me cae bien Hasta eso Es muy buena gente Ah sí Knockfest Es un festival De musiquilla Rock Y metal O algo así ¿Qué significa Knock? Knock es como nudo ¿No? Soy Coco ¿Eh? Knock K-N-O Sí, sí Es nudo No sé qué significa Knockfest Pero pues así lo llaman Bueno, ajá ¿Y qué pasó? Rompieron Pues No sé qué fue Primero se iba por la gallina Dijeron que No iba a presentarse Herbal Essences Y Slipknot No, ya Quien di bien Creo que Lo que pasó No es que habían Estaban tardando mucho En presentarse Y como que la gente Se estaba desesperando Y empezaron a saltarse La valla Que dividía Las clases sociales De la gente Que compró Bueno Clases sociales En el nosso Lo que compraban El boleto Ves que tienen Diferentes secciones Creo que ese era No estoy seguro Pero creo que Se estaban soltando La sección Porque se desesperaron Y ya empezaron A hacer su desmadre Y como la organización Vio que estaban Haciendo su desmadre Los grupos Ya no quisieron Salir a tocar Y entonces Estos bueyes Se Alborotaron Más Y empezaron A quemar Instrumentos Y bocinas O no sé Qué más ¿Dónde sacaron Las cosas Para quemar? Pues ahí La ignición Dices Digo Quien sabe Los instrumentos Obviamente Pero la gasolina O algo Que quieren Pues todo el mundo Trae su Encendedor En el momento De esos Ay pero No le vas a hacer Una guitarra Y a ver Haz que prenda Pero tarda un chingo Pueden hacer muchas cosas Con queroseno Mecos No sé Vas a ver A que eres A su favorito Y no se presenta ¿Qué haces? Ah si me hubiera Emputado bastante ¿Que me hubieras quemado? No Obviamente no Pero pues si me hubiera Emputado Con las dos Gentes La organización Y la gente Que hizo su alboroto ¿Por qué con alboroto? Pues porque no hay Que hacer esa madre Tampoco para Pero así grita Yabucha Es que Estás hiriendo O algo Es que ¿Cómo se llama? Productores susceptibles A eso Porque pues Son instrumentos Y cosas de grabación Eso es como fetiche Para él Es como mira Ya hace poco Vi Creo que una película Donde sale la roca Y este negro Que da mucha risa Que es muy flaco No me acuerdo Pero Negro flaco Negro flaco Calvo Pero Uy Hasta en el porno Hay un chingo de eso Bueno pero no era porno Pero eran esas películas de risa De un vato trabado Y otro negro flaco Así en Chistoso Chistoso En Pelón Pelón en Dos negros Haciendo cosas Bueno el caso es que Arman una balacera En una oficina Entonces el flaco Estaba así Gritando Y el negro flaco El negro flaco Es el debilucho Huango Que se espanta Y estaba atrás De una De una impresora Una rico Y le dan balazos Y el toner Sale Y dije Me dolió Y dije No mames pobre Impresor Que le disparan al negro Bueno No por negro Sino porque Preferí que era el impresor Y me dolió Entonces imagínate Que se quemen los micrófonos Micrófonos caros En el instrumento Creo que le queman La batería de Vanessens Y no era la batería Normal Era la batería De Gerbal A mí me dio más risa Los tweets que ponían Eso es lo más metal Que le ha pasado O sea Se entiende Que era más metal Pero también Ay Qué frío tengo Está mal Pero es chistoso Y creo que había Una noticia De un morro Que ahorró Todo un año Para ir a ver El Slipknot Un año No mames Que ganas dos pesos Al día O qué verga No sé Un chivato mediocre A gusto tú Güey Aún trabajando En McDonald's No tienes que ahorrar Un año Pero ya verán No sé cuánto Te costaba esa madre Ay no No va a costar 30 mil pesos Para ir a ver Un pinche grupo pedorro Güey Bueno El caso es que En el evento ese Lo organizó No me acuerdo Qué organización Lo organizó Pero pues Hay otra organización Que hace Otsetsa Hace eventos Y las teorías Decían que 3.12 horas De trabajo 2 Ay gente Compa Knockfest Qué morro Que estaba muy Inflando Esa noticia Pero bueno El punto Es que todo el mundo Me estaba cagando Por el Que vendía Cacahuatos El vato Le pagaban Con lunetas El punto Es que la teoría Decía que A lo mejor Los dobsets Se mandaron Un Este Un grupo De choque Para hacer Alborotos ¿Por qué Todas las teorías Siempre ponen Lo más complicado? Porque no es tan complicado Al menos le parezca A un güey Que haga desmadres Y vaya a hacer desmadres No es tan complicado Como parece Igual en todas las marchas Y todo eso Hay mucha gente Que se dedica A copiar gente Había A mí me habían dicho Que en muchas universidades Siempre hay Un vato Que está ahí Viendo a ver Qué hacen nosotros Y que no hagan Grupos de Así de estudios O para ¿Cómo se llama? Hacer una como No revolución Sino que Hacer desmadre ¿No? Que anda como que Viendo que Que andan todos mansitos En la película Se supone En la película de Roma Es lo que pasa Me ayuda muy ingenio Antes Ah si Roma Si Yo era muy ingenio antes Y nunca Nunca creía en esas cosas Pero realmente Después de ver el video Hasta ahorita Y ver muchas cosas Que pasan Y que la gente Si es culerísima Por dinero Ajá Si Si pasan esas cosas A mí en el tecno Me ofrecieron drogas Fíjate Pero Si No ¿Sabes cuándo fue La primera vez Que me Me abrí los ojos De El gobierno Para hacer cosas Para Desviar Desviar la atención Con el chupacabras Y sabes cuando me enteré En el Conalev Cuando un compañero Tocó el tema El chupacabras Fue una invención Del gobierno De Para desviar La atención De lo que estaba Pasando la situación Y yo No No puede ser No puede que me hayan engañado Y me hayan sido miedo Pero chupi ¿Tú te hiciste Si tenés En el chupacabras En serio pasó eso Y luego googleé Y pues todo apuntaba a eso Que fue una distracción No mames La evaluación del peso Bien padrota Y tú con el chupacabras 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 A mi me tocó Comprar un kilo de tortillas Cuando estaban 80 centavos A la bella No recuerdo eso Ni siquiera Yo si wey Me daban un Me daban un varo Ten Comprar un kilo de tortillas Y Y comparte unas panditas Con el gris ¿Verdad? Y vendí Un pan Y me daban 20 centavos Así Eran las monedas De 10 y 20 centavos Y era normal Traerlas Yo me acuerdo Cuando el huevo Me costaba 10 centavos Y el camión Me costaba 75 centavos Sí 75 centavos Seban buenos tiempos 1.20 El adulto Y ya 80 centavos El escolar Eso yo me acuerdo A la verga Y ahorita Pero Pero Tocamos el tema En el podcast Temas que te explicamos Temas que te explicamos Ah dale Entonces ¿Hubo algún Muerto después? ¿Hubo algún percance? ¿Quién la sufrió? Ya pate No sé Pero sí Muchos de los artistas Se quejaron en Twitter Pues sí Está bien culero Que te quemen los instrumentos Sí Y mucha gente Se quedó sin ver a sus artistas Y yo ya no creo Que vayan a regresar Jamás en la vida Siento que valió la pena Ese es el El desquite No está bien Pero valió la pena No vale la pena Porque Igual van a decir No vamos a ir a No sé Hasta escala Ya llevando al extremo Fuiste Pagaste Romando a tus artistas ¿Cómo te desquitas? Digo está mal ¿Pero qué harías tú? Bueno pero si no habían hecho voto A lo mejor les daban refunds Ajá Sí No creo que Reembolso Bueno sí Tienen que dar Tienen que dejar huevos No 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 Sí sí Pero digo Hayan hecho eso O no hayan hecho Tienen que dar el reembolso Se van a agarrar de eso Para no dar el reembolso ¿Por qué? Porque así son Yo sí quería ver a Chris Slipknot Sí Yo no ubico la música Sí Haz de cuenta Haz de cuenta Soy A ver Mi mamá me gusta mucho Evanes Soy el genio De los deseos Te puedo llevar a un concierto Del que quieras Ahorita Dime rápido 10 segundos 1 A ver puto No quemo un genio Va El de Weimer Ratshody ¿Y tú? Salsa fest De aquí del malecón Ojalá se te caiga el pito Pero va La dice de la cumbia Que no digan Que es la cumbia con la salsa Pero quiero a ella Salsa fest Es que ahorita Hay que como festival No me acuerdo Como se llama Es como que muy indie En Puebla Indie fest Indie pipope fest Y los grupos indie Son chistosos Que Ah no sé Yo en el mame ese El mame ese De Spotify Realista De lo que Ah sí No sé por qué En mis géneros favoritos Sale chihuahua indie Ni siquiera sé Que es esa madre ¿Qué quiere escuchar? No sé Quien es chihuahua indie Ah es un grupo No no es el género Ah Es un género de música Chihuahua indie Seguí a Spotify Ustedes creen Dos sombras De chihuahua indie O sea Tocamos géneros Pues que nuevo No sabía No sabía de resistencia Eso Muy avanzado Los géneros Últimamente Tú usas Spotify Tú lo conoces A veces lo usaban Yo no Yo no lo uso Spotify Para nada Yo no lo uso Pero yo puedo usar Algunos podcasts Creo que dos Yo lo único podcast Que escucho Es el beta Intenté Intenté la música Pero uso Ay cómo se llama El programa No 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 Lo usé Ibox Ibox Ese Ah sí Un Ibox y ya Yo cuando utilicé Spotify La aplicación se actualizó Y está bien bonita El gratuito Cuando puse Y quise lanzar canción No puedes Ay no No Algo pasó ¿Qué? Ah es que estoy viendo Cuando nos quedaba de De ese Cuando antes así Algo malo pasó Nos quedaba una hora de Audio Una hora Creo que se me subió un poco la chela Yo también Ya estoy mareado No sé ¿Qué? Estamos Teros A mí ya se me pasó Ah bueno Este Siguiente tema Entonces Hay que quemar las cosas Tú Tú ves que están quemando Tú haces Ah sí A la verga Y ves la guitarra ahí Y ya no hay nadie En el señor Te lo chingas la guitarra Yo soy mi chingarín Una guitarra Me robaría algo Nunca me roban nada Esperas la guitarra quemada No 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 me chingas toda la guitarra A un platillo Pero si no te va a dejar Llevarte la guitarra Ay porque no Está el río de ahí Los güeyes que están ahí Les van a entrar La variza Y también te van a querer quitar No No La guitarra La guitarra Dejar balones Dejar balones Dejar balones Y le hablas a Oye ¿Quieres tu guitarra? Siguiente tema Hoy la procreta de comemos Bien dice Bien dice Caro Que le caga Que tomemos Porque empezamos a decir Más mamadas De lo normal Saludos Caro Pues hay un chingo de mamadas ¿Qué quieres probar primero? Pues Nos ponemos vestirlo todo Y comerlo así A ver yo digo Que entre lo más corriente A ver ¿Cuál es lo más corriente? Las galletas Las gomitas Sí las galletas Son súper corrientes Vamos a probar hoy Oye no porque Aquí comemos Marianitas De la marca La moderna La misma que hacen las pastas Para el espagueti O coditos ¿No? Sabor Sabor Caramel Caramel Pero bueno Galletas adicionadas Con vitaminas y minerales Tiene 85 gramos Grasa natural Grasa saturada 5 gramos Otras grasas Otras 100% Azúcares totales 100% Sodio 5% Energía Ah velas Coño Que ya probé Me compré dos paquetes Y que tengo más para desayunar No, no Es que voy a agarrar Unas 5 galletas Ay buen dios Y me di cuenta Me la acabé Y como a los 10 Me siento mal Y tengo que vomitar todo Y se compró otro paquete Para rellenar La vejera no se queda ni se destruye Solo se vomita Según yo Es como Imitando la línea De ¿Cómo se llama? Maravillas De Gamesa Pues esta es la línea De Marianitas Maravillas De la moderna Hay un chingo de sabores El normal Vanilla Chocolate Aguacate Ay no Esto es de caramelo Y como siempre Aprovechamos este momento Para agradecer a nuestros Patrons Que sin ellos No sería posible Comprar esas porquerías Dejen de donar Please Please Entre nuestros Patrons Se encuentra César Ramírez Miri Ninja Y Mauricio Garduño Muchas gracias Muchas gracias Si gustan aumentarle A tres Hasta la verga Que ya pasó el primer pago Mira Y yo no veo nada Yo no veo claro Voy a hacerla A whatever Mi siña O como se llame Que Que les volaron El varo No El whatever No Hace mucho Hace mucho Creo que tenemos Representante O algo así No Pero yo todavía No lo saco De Payton Ahí sigue Así que Irmírelos En la foto Esto es tan pedo Con una Ya te puedes decir Que me han comido No No ¿Qué opinas Arayita? Está muy sabrosa Sabe decente No Porque está en pedo Me gustaron ¿Cuánto cuesta Este paquete De 185 gramos? Es que me gustó 11 barros Lo vale totalmente Está barato Yo doy un sólido 8 Si sabe un poquito Caramelo Pero está bueno Muy poquito Mira Está bueno Es un chingo Muy barato La dieta no sabe A pobreza Como la cuetara Que Que claro Me dio la razón En la cuetara Se siente sabor A la pobreza Eso no lo tiene Aunque el diseño Si se ve como De clase Ya baja Uy Pero tiene Palmitato De acero No Déjala Vamos a ver Vamos a ver Un día Un día Hay que drogarnos Un día Un día Hay que drogarnos No sé No sé No sé Ni por qué Me estoy riendo ¿Qué es el palmitato? El divino palmitato Se refiere a la sal Obtenida por esterificación Del ácido palmítico Perfecto Más claro Ni el agua Y si sabe Esto vuelvo a tomar Pero no sea caramelo Esta madre Un poquito A mí me gustó Me gusta Tiene un sólido 8 Por el sabor Precio Disponibilidad Yo la encontré En la En la dulcería La Josefina No sé si la encuentres En la Guajara En la Guajara Se dice la marca Pero no hace sabor Es que dice Nuevo sabor A la noj ¿Fuiste a la dulcería Josefina Nomás a comprar eso? Sí Deberíamos ir ahí Por la porquería Yo voy ahí Hay que comprar Los coquitos Otra vez Hay que comprar Esta madre Con otras galletas Igual que nunca llegaron Acá Porque no las acabé Ahí viene Ahí viene el gordo Saca lo que no se vende Saca lo que no se vende Debo ir Debo ir Tengo lo que no se vende Yo le pongo un 9 9 ¿Por qué 9? Que son sabrosas Son un chingo Están baratas Tienen buen sabor Y se sienten como de ambiente Entre más corriente Más ambiente Nada más por el palmitate Le quitaste el 10 Sí Eso Obviamente No debería estar Eso en un producto Comestible Ahora ¿Qué otro Quería probar? Otro chismecito De temas Otro chiste Sobre palmitate Te digo Para contrarrestar El sabor De lo dulce La galleta Unas gomitas Dos A ver O aquellas Ahora de El producto De blitz Que hay en el Oxxo Este va a ser un versus Con las gomitas De marinela Te jodiste Muy rico Bueno Las gomitas De bichitos Tienen forma de algo Chistoso Son panditas Pues sí Están bonitos Tienen Mira Ay Tiene ropita Son ositos Ay Qué bonitos En la universidad Era con mucho mame De los panditas Panditas con vodka Eh Ay Qué malos Somos muy malos Somos malos Tienen tus mierdas Esos son los normies Sí Juega viva Entonces prepáralo Y métalo al conje Para hacer Voy a hacer congelada Con gomitas Les mama Eso Te tocan uno verde Que me cae bien Pero les mama eso A quién A los normies Te caen bien los normies Sí, me caen bien Pero Es que yo no me junto Con normies A ver Neta No corren como Naruto Tienen como Al principio El primer sabor Es como Siento que es un sabor Como Como cuando vale jabón En polvo Pero 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 La pandita Tiene vestido Y el pandita Tiene corbatita Haciendo los binarios No son panditas Heteropatriarcado Pero por qué crees Que es hombre y mujer Que te decís Una mujer trans O un hombre trans A un hombre como Sí Progresivo El pandita Viste Pero Quién sabe qué es No sé Cómo se identifica Como jirafa Es mujer y se identifica Como hombre Y se usa la corbata A ver Tú también Mujer Tiene el sabor Está suavecito Los panditas De la otra marca O este Que son Panditas Esos son ositos Esos están ¿Esos qué son? Entonces Ositos Ah son ositos 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 Ah Estos cervecitos Saben sabrosos ¿Te gustan más Que los panditas Originales? Es que yo recuerdo Haberlos probado Ya tiene tiempo Pero están duros Y tienen buen sabor Pero como lo duro Que están No se disfrutan Hasta la pandita Tiene moñito Bueno O el pandita No sé Puede ser un hombre afeminado No sé Es que Esos ositos Como que No me gustan mucho Sabe como a jabón Te lo juro Sí Digo que sabe como a jabón Pero sí Son suaves Que tú ves El Ariel O el Ace O lo que sea Es el olor a jabón Siente el primer sabor De eso Y luego viene el sabor Del color que le toca Si es morado Uva Si es verde Es limón No siento tanto Ese sabor Ariel Qué bien Yo le pongo Un Seis y medio Yo le pongo un seis Sí Un seis Tú Yo le pongo un ocho Un ocho Por suavecitos Sí No saben mal A mí no me saben mal Ahora vamos a probar Tenemos chocolates Esto ya no El sneaker Esta es una versión Que se llama Salty and Sweet Salty Moments Salty Moments Chocolate con leche Rellina de caramelo Y sal Harta sal Con un toque de sal Y como dice la de ¿Cómo se llama? De mi recho Un poquito de sal Y a la erga Lecho el chingo Medio que has hecho la mujer ¿Qué? Una semana en videos Les llegué dos millones de suscriptores Este año Lo vale porque le queda Liquísimo Como a mí me gusta Como a ella le gusta Que no está cocinando Putos Dice Tú no Estás ahí de baquetón En tu casa Que yo no Yo no soy fan De ver videos de cocina ¿No? Pero sí me gustaría Pues la cocina de ¿Sabes cocinar algo? Lo normal ¿A qué es lo normal? Vuelvo a hacer carne Este, sopita Arroz Y te lo hago No, sí Hazme un arroz Puto ¿Cómo se hace el arroz? Págame Bueno, en mi En mi casa Freímos el arroz Y luego se pone En agüita Y esperamos la que se infle Pero cuánto de agua Por cuánto de arroz A ver Ah, no, no Es todo el Chachas Pero si hay matemática Para eso Es todo el chachas Para mí Una taza por dos tazas de agua Lo que sienta Lo que sienta Es para mí Así se le llama El sazón Lo que sienta Lo que sienta Me trata de él Bueno Sí sabe a sal Sí sabe a saladito Y bastante Eso dijo ella No en todo Simplemente como Que la parte Como tipo mazapán No Sí me gusta este Sí Siente mucho la sal De hecho Hasta puedes sentir Los granitos Eso digo yo Me gustó mucho el contraste No está bueno No me compré eso No Un sol y de ocho Mucha sal Un ocho Yo le doy un siete Está bueno Yo le pongo un ocho Nueve Tengo que un nueve Porque si compro lo que promete Salado Salty and sweet Y a mí Bueno si es Es muy salado Y muy dulce Como lo que dicen Es como en Costco Que venían Unas palomas Que eran De queso Y de caramelo Entonces Y eran unas bolsonas Entonces agarrabas Las de caramelo Te empalagas Y empezabas a comer Las de queso Ya te daba sed Y agarrabas Las de caramelo Y así te podías Acabar toda la bolsa Estaba muy rica Estaba como Doscientos barros La bolsa Sí Es que fuimos al cine No te contemos No No te contigo No dime No que falta Aparte de Frozen Ah sí Vale El experiencia en el cine KitKat Chunky ¿Qué es Chunky? Chunky ¿No había un meme Ese de BoxBunny Que es Chunky? O el gato gordito El gato gordito ¿No? Chunky o Chunky No, no Tengo idea No puedo usar mi celular Para googlear Ah porque son los perritos Ah un perrito Bueno bueno Ahí está Chunky A ver ¿Qué es Chunky? Este será un pito Esta Que por cierto Dejen su opinión Si prefieren Lo de la pantalla verde O si prefieren Un set básico Ya que en la pantalla Les ponemos cosas Adjetivo Fornido Macizo Sólido Supongo que es Sólido O macizo No tengo que ver O fornido Está bueno Un sabor Chocolate muy diferente Ya la he probado Antes No recuerdo En donde Pero Es un sabor Arma de ballena Suena como Lo que te gusta Matizo Fornido Sólido Oso Chunky 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 Sí sabe bueno Cuánto costó este Creo que 17 barros Algo caro Por ejemplo Las beets Me dijimos ¿Cuánto costaban? Las beets Estaban de oferta Dos por diez Está bueno Está bueno Pero siento que No es como que Fue algo diferente Al normal No Pero me gustó La galletita ¿Así salga El KitKat normal? No El KitKat normal Es como Como un nugget Nada más Así de caramelo No sé cuál es la diferencia Realmente Pero me gustó Le pongo Un 8.5 Sí lo compraría Una buena Congelada Sabe rico Tiene como que Mucha leche El chocolate Y vamos a probar Dos versiones De la marca Yo creo que nos vemos El sabor Con algo Al final Al final De muy bon Muy bon Aquí son dos O muy bon Uno es de cajeta Y el otro es de cremani O sea que es crema maní Toma el escrito con cago Ya sabes Se ve Quiero ser cool Bueno Primero el de cajeta Y lo logró Porque lo elegiste Sí, man Cajeta o crema de cacao Te gusta a ti Te van a dar un sándwich De cajeta Creo que hoy en día Prefiría crema de cacahuate Bueno A ver ¿Qué es eso? No sé Ay, ese te rompió Tiene, ese es tuyo Bueno Sabe diferente al otro Chocolate A ver Me supo como ha pasado Me supo como ha pasado Ajá ¿Y? O sea Ese sabor Pero no Se ha pasado No como en vinado Más o menos Sabe un poco Este es el de Este es el de Cajeta ¿No? A ver Checa la caducida Atrás tiene Como que Maíz inflado ¿Ese sería? Y el chocolate Con leche rellena Con dulce sabor Cajeta Ajá Pero según yo Tiene Es el arroz Inflado ¿No? Ajá Pero si la de Saber la cadena Un poquito Pero bueno Tiene como que Es el arroz Inflado Incluso Estaba En el chocolate Ajá Pero está bueno Me gusta Que es un diferente sabor A lo que probamos Al principio Del sneaker De Kit Kat Es un diferente sabor Ajá Si se queda algo Exótico Compra este Bulbón Si está rico Es bueno Pero Yo no voy a la compra ¿Por qué no? Porque compraría Entre este Y el Kit Kat El Kit Kat O el sneaker salado No es malo Pero no es un sabor Que prefieras Por los otros dos ¿Te gustó? No Yo le doy un 8 ¿Tú? Un 7.5 Yo le doy un 7 Tiene como Ahí para mí Tiene como que Es el saborcito De rancio Ajá Como el chocolate barato Como el Nicoló Pero Siente que podría ser Un gusto adquirido Con el tiempo A mí me Me quedan mal Los chocolates Que tienen como Rellena de arroz Cienfrado o algo Porque es un producto Que le quita mucho Al chocolate Que realmente debe ser Como un relleno barato Como el sapito Ya sale bien culero Ya lo probaron No, se desvirmante Que esa madre ya Pero es blanca Ah, tiene que que aguarte Ah, porque se llama Cremani Se llama Cajeta Muy bueno Es más para producto Porque es el que se lo chica Ah, que si estaría Perrón Atrás tiene cacahuate Parece como Esa losa Hecha pedacitos No sé si se nota Pero Me gusta la textura Esta bolsa Me hace muy X Este no me sabe Como el otro Ah, esa es la cajeta Yo digo Pero el minado En la cajeta Es lo que te de Aja, a lo mejor Es el minado Me sabe a sapito Esta madre Sí, es un chocolate más común Pero es cacahuate Sabe mejor que el ¿Cómo se llama ese cuadradito? El cremino Usa textura Porque cuando muerdes Se siente Que la suavidad Del chocolate Y lo durito Del cacahuate Sí Y esa tiene Como que Esa capa intermedia Del tema De mañil medio También Ese me gusta más Que el otro Sí, por mucho Bueno Es un sabor más diferente Este es un sabor Chocolate normal ¿No? En la otra no sé Si era porque estaba pasado O no Pues si daba Un sabor diferente Pero en ambos casos No les gana Ni para mí El kitkat Ni el sneaker Ah, el sneaker Y el kitkat Son top de chocolate El kitkat Si estaba muy chunky Y el sneaker Muy salty Eso no lo voy a comprar Yo piense El de chocolate El de cacahuate Yo este Si lo pondría En segundo lugar Después del kitkat ¿Eh? Más que el salty Sí, el salty Lo pondría en tercer lugar Uy Pero es porque No es el chocolate Más común No por bueno Si no por común Y como ya Estás acostumbrado Lo común Pues vas Y pues vamos a probar Ahorita unas gomitas Sabor sandía También de la marca Blitz Blitz Perdón Siempre digo Blitz Del día Ven en el Oxxo Esa marca ¿no? La de Blitz Es de Oxxo Incluso aquí tiene El logotipo de Oxxo Lo ven en el Oxxo Para Oxxo Y Oxxo es para Oxxo Imagina que Oxxo De como que Despensas Para sus Empleados Con puros productos De Oxxo Pues que chido Ay que mediocre Ojalá lo hiciera Es el tuyo Estas que son Son exactamente Seis wey Las toca dos Por piocho Son gomitas de sandía Ah Esa cuando te coseron Las Moivote Creo que como Dos semanas De chocolate El empaque Se hace como que Muy triste No destaca nada Ni siquiera la marca Pues no son tan mal ¿Quién la hace? Nutresa En su casa lo conocen Estas se supone Que son de sandía Chicosita Ya para bajarnos El palagoso Estaba buscando El ticket de compra Pero no se me quedó Se ven chidas A mi Turbomama El sabor De la sandía Archivicial A mi no Pero bueno Es un buen sabor Me recuerda La paleta Se debe a lo De la sandía Pero más suavecita Uy Pero tienen Advertencia O algo así Elaborado Un equipo Que procesa Tartracina ¿Qué es Tartracina? Tartaz Tartazotre Que si lo ponen Como un escrito Debe ser Algo importante A ver Segundo ¿Qué es la tartracina? No Ni idea Algo A ver Dime Un azúcar O algo así Un colorante Dice La tartracina O tartracina Con cepa Como tú quieras En inglés Tartracine Es un colorante Artificial Ampliamente Es un colorante Artificial Ampliamente Utilizado En la industria Alimentaria Pertenece A las familias Colorantes Azoicos Que lo contiene El grupo Azo Es un colorante Como el benzoato De potásico Aunque aquí dice Que tiene Rojo Ayura Ace Ayura Amaro Pero efectivo Atórate con esa madre Por favor Ojalá Si soy fan Cuánto costó 2x10 20 baros Por así decirlo Bueno 10 baros Están buenos Bueno A36 No importa No compartes Y ya Yo le pongo 9.5 Yo un 8 Yo un 9 Tan bueno Dice Precauciones Para evitar Accidentes De asfixia No le de gomitas A niños Menores De 3 años Tan grande Eh Tan grande Eso fue todo De la porquería Ajá Si Pregunto Que más te ha gustado El Chunky El Chunky Chunky Suena muy chido Chunky 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 Para todos Mi favorito Fue las gomitas De el Snickers De el Chunky Y después Marianitas Estaba bien macizo A lo último Las pichas gomitas Y eso es muy bueno Lo que sea Es muy bueno De Cacote Bueno Las beats De Sandia Están buenas Pero bueno Fui más al cine A ver Frozen Y te congelaste En 4DX No me dijeron Fue Fue en la noche Ah fue en el maratón De Rolando Que venía todo desvelado Él quiso ir Y dije Vamos Quería ir a ver Frozen No sé por qué Pero dije Y aprovechando Fue como A las 9 de la noche 9 de 40 Empezó la música Fuebimos a ver Frozen 2 Soy bueno Ajá Y ¿Qué te pareció? ¿Van a ser spoilers O no van a ser spoilers? Nada que se diga Es spoiler Porque no tiene Ni peña que hacer La pinche película Sí Pinche película Está de hueva Turbo Se ve ahí bonita Eso sí Que yo insisto Elsa anda encuerada Y su trajecito Es escacha Que ella misma hace Ajá Es como bayoneta Pero con hielo Tu camisa es solo Algodón recogida De un Pero yo no lo hago No es como que Tenga poderes de algodón Y Si fueras Pered O que hace su ropa Y algo que sí Pero Saludos a Peredo Pero no soy Peredo Pero es terminar ¿No? Y este Y pues a esta madre Que ¿Cómo se llama? Olaf Me gusta su canción Del verano De la primera Todavía la pongo Una vez En serio Cada semana O algo así Sí Está chido No sé por qué Lo crearon Con el poquito De chingada La gente Yo creo No, para vender Pero está Coolero A ti no te gusta Pero Tiene Su sequito De niños Y les va a ir a ver Por las pendejas Es como Forky ¿Sabes ese rango De diseño? Es que vi un meme De Olaf Donde según Mide como 5 pies Ah, si uno 65 Entonces él se mide 3 metros En serio Pero un Wikipedia Mide 162 Está más alto Que yo Olaf Ya había niños Que lo agarran Y dicen No mames Niños gigantes Quién sabe Cómo funcionan Las mediciones Ahí Pues de qué trata Frozen A ver Sin spoiler O con spoiler No No sé De qué trata La gente que va a ver esto Le va a la verga Frozen Porque fuimos a ver Porque Dijeron Vamos a verla No entendí bien De qué trataba Era un bosque A ver ¿Por qué canta Elsa Esta vez? Canta esta vez Porque hay alguien Que le está cantando Como ahorita que cantaron Se supone Que su abuelo Hizo un contrato Con unos como nativos De un bosque Pero los traicionó Porque quería Como que hacer una presa O conseguir recursos Del bosque No sé Una mamada Ahí de esclavismo O algo así Entonces Este El bosque quedó Como que encantado Y Como que el espíritu Del bosque Le habla Elsa Encantado Y quedó ese bosque Pásalo Si no te embarazas Ya Y este Por cinco años Quedó así encantado Ajá O así Y ya pues se mueren Los papás de Elsa Ya todo el mundo sabe Y pues Este Se mueren ¿Estás seguro? Si Bueno ahí si se dan cuenta Que ya se murieron A ver Ya no es el papá de Tarzán No Ya no es el papá de Tarzán Yo también quería eso Porque enfocaste en el barco Ahí wey Así que pues ni modo La teoría de Tarzán Mamá No No hay que Y este Y pues ella Intenta resolver ese pedo Y desencantar El bosque Encantado Pero Le decía Aparecen sus cadáveres ¿De los papás? De los papás No como tal Pero si el hecho de que han muerto Porque Bueno no 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 El agua tiene No 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 han muerto Nunca se ven los cadáveres Y dicen Están muertos Ajá Simplemente Encuentran sus diarios Y no los han encontrado Y escriban Me morí Esta fecha Me morí Mi cadáver Me está cargando La merda Beso abrazo Beso abrazo En fin Oiga Se ve bonita Efectos bonitos Este Una que otra canción Está bonita Es que no tiene lógica La pinche historia Por lo que pasa A lo mejor es una obra Tan superiormente Interlectual Pues solo para sacar bar Obviamente Que no entendieron No No sé Está Muy equis A lo mejor está muy adelantado Para su época ¿Cuántos balones? Dos de cinco Sí dos de cinco Nada Y le salvan esos dos Nada porque Por este Por Olaf Por un chiste Que dijo ese vato Que me dio risa Tengo que admitirlo Y porque se ve bonita Te vas a morir De que te vas a morir De hambre Así le dice Y ya Me dio mucha risa Ya Pero La verdad es que no tiene sentido A mí no me gusta Me Estoy molesto No hay nada bueno Que decir de Frozen No No hay nada bueno La animación Hay gente que le gusta mucho No entiendo por qué La dos o la uno La dos Han de ser normies La dos No No normies Gente como tú O como yo O yo La gente como yo Tiene buen gusto Mira lo chido De Frozen Es la lagartija El espíritu del fuego Ah se veía bonita Está bien bonita esa madre Yo digo que tienen que verla Otras dos veces Para estar No Gracias No por favor Es como ver algo de Adam Sandler La voy a ver Nomás por mami Para ver a Olaf Lo bonito de ahí Es la animación Del caballo de agua Ah salió del caballo de agua La figura es Lignir Nada es que pues Nada tiene cuatro patas Este y Lignir tiene seis Ajá Me gustó No sé Está muy equis la película La neta No tiene sentido Definitivamente Y había niños Que no fueron A las nueve y cuarenta De la noche Sí Pero vi niños Sí había niños ¿Y qué tal los niños? ¿Aburrían o qué pedo? Pues había una chumaca Que no estaba ahí parada Y ya Ah eso sí Lo interesante es de que Este De que al final de la película Los vatos que estaban Enfrente de nosotros Dejaron dos Dos nachos enteros Dos charoles de nachos enteros Y yo le dije Ron Y yo Lo sé tito Espérate tantito Era una trampa Para hacer los trazos Y ya se fueron todos Y yo agarré Una charola Él agarró No 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 Yo me bajé Ah bueno Tú Dos filas No colocados Avancé de los asientos Y agarré Y dije Roll ¿Quieres? Yo sí Ay por Dios Me ofendes Claro que sí Agarró esa madre Y yo agarré la otra Y vamos para adentro Busqué refrescos Pero ya nadie Dije No pues no No todo se puede En esta vida Un día Alguien Este Dejó así Este Una Una Este Caja de Palomitas Llena Entonces Pero tenía Con una tapita O algo así Quito la tapita Y había Pollo frito De Kentucky Y dije No mames Este es el tanto Grial Es como Doble suerte ¿No? Doble suerte Y yo estaba Con el pollo Estaba intacto El pinche pollo Y las palomitas Y dije No hombre Eso me lo enseñó A no desperdiciar También en el cine Así nos conocimos En el cine Había una charola También de nachos Y nos trajo En la ciudad Y nos decían Ay Ah tú también Quieres la charola Mía puto Esas obras son Mías Y nos duró Un buen rato Porque estaban llenas Y no con Una chorita de queso Con doble queso Doble queso O sea A ciento Doble queso Gente Doble Ciento ¿Cuánto cuesta En los nachos? Como 70 baros Más menos O sea ¿Para qué los compras Si no te los vas a No mames A lo mejor compraron Un chingo de cosas Sí Sí compraron Un chingo de cosas Pero tampoco Se afirmaron Y por primera vez Yo me compré Unas palomitas Oh Grandes Las jumbo No ¿Verdad? Mitad cheddar Mitad caramelo Y me palagó el caramelo El cheddar No pudo hacer nada Contra el caramelo No Es muy fuerte Bueno Las dejaste ahí Para ahí No Desperdiciar Por favor Vayan a ver Farsen si quieren Pero no esperen Una buena trama La verdad De hueva total Bonitos efectos Pero hueva total ¿Qué sigue de tema? ¿Cuál está mejor? ¿Frozen 2? ¿O Rekin Ralf 2? ¡Ah! ¡Su madre! Rekin Ralf 2 Hasta la parte Donde ya está muy Calajalado No, la de Los likes O algo así Así ya Si el Rekin Ralf Está acuado Y dice Amigo Y ya Te quiero hacer llorar O Se ve tan necesitado El Ralf Y dices algo Ya consiguete una vieja Como y coge Es que obviamente Le faltaba Yo me deslindo Es cierto Eso es muy Tu comentario ¿Qué pedo? Bueno Saca la pasidad Que se conozcan bien Y ya empiezan a hacer Si es que ella quiere Toda Toda Sí, obviamente Ella aceptando Obviamente Pero no Rekin Ralf Tiene que conocerse a sí mismo Y estar a gusto Consigo mismo Para poder Tener una relación bien No va a morir solo Aparte ya que La chamaca Un pedofilia Que no es pedofilia Porque es una princesa De quien sé cuántos años Bueno, no No, dicen su edad Pero en regla 34 La página Les va a llevar Obviamente Les faltó la voz La chingriña Para que estuviera buena Yo Anitta A mí se me usó Su voz No A mí ya no me gustó No Se me hacía cagante Eso Sí se parece El original Sí Sí, está bien Pero Igual la dos Está bien Un buen casting Sigue Lady Tacones ¿Qué es eso? ¿No dices Lady Tacones? A ver, cuéntanos ¿Qué es Lady Tacones? Tú sabes Sí, nada más vi Nada más vi El preview O sea, la imagen No me incitó A darle Dije Es otra mujer Haciendo al Wendy Y dije Nel Y si es cierto Es otra mujer Haciendo al Wendy Por algo ridículo No por sus derechos Sí Así que a ver Cuéntanos Pues resulta que Estaba en una parada De camión Imagina Estaba en el camión Y quería hacer las paradas Pero el chofer dijo No, la bajada es por atrás Y de necia No, yo quiero bajarme Aquí en frente Y se muete una señora Ya grande No se fijan Cheveja ridícula Tú, ¿por qué te metes? Pinche vieja Cuando llegas No quiero ser como tú Prefiero morirme Antes que ser como tú Pinche vieja Y se saca una pistola Y la mete Y lo manda Que ahí ha pasado algo similar En el costera Yo venía bajando En la bajada principal En el centro Me acordé de esa película De para O mamá dispara Con Silvestre Stallone Creo era la película Me acordé por lo de la doña Disparando Bueno, continuo con la historia Perdón Y el chofer Cuando dejé la gente En la parada Por enfrente Se paraba al chofer De su asiento Y se ponía en la pared De la puerta de enfrente No, la bajada es por atrás Así, para atrás Por atrás Por atrás ¿Qué era el chofer? ¿Por qué la gente No quería bajarse por enfrente? O sea, ¿por qué el chofer No quería que se baje por enfrente? Por el contador Que tiene de boletito Según De todos modos Cuando se llena Pita y pita y pita Que siguen contando Entonces ¿Cuál es la lógica de eso? Nada más por mamadores Pero sí Es un reglamento Bueno, no sé Es una indicación Por regla de etiqueta Tienes que bajar por la parte de atrás Pero no necesariamente obligatorio Ok No, pero Esa discreción Cuando hay un chingo de gente Y está Llenísimo Estás enfrente No te vas a ir hasta atrás Pero así se veía vacío El cañón Ah, sí Pero que le quita el chofer Bajarse enfrente Que se baje enfrente Que le da una advertencia Le diga Oye, señorita Le bajas por atrás Para la próxima Por favor Bájese por atrás Y ya quiere dejar bajar Ahorita no No, no Ve por la otra Por allá Por allá por favor Es cierto El chofer Pueda tener una razón Específica Que no quiso decir Sí, ya O sea Al fin y al cabo Es un puto camión No, no, no Él lo maneja Que sea el dueño Y hay cifre Digamos que es el dueño Muy rara vez pasa eso Que el dueño maneje su propio camión ¿Tú manejarías su propio camión? No Si tienes dinero Para comprar un camión Que no son baratos ¿Qué puedes pagarle a alguien? O que te lo renten, ¿no? Ajá, pues sí Antes hubo ridícula la vieja Y más porque peleó Con la señora grande Eso también Y tú ya Bájate pinche vieja ridícula Me acuerdo que una vez Me iba a dejar de cañón Por atrás Y lo dijo ella Este Yo estuve como ¿Qué será? Unos 20 segundos Apretando el timbre Y no sonaba esa madre Y ya sabes Que la última opción Que no Bajan Y ya grité Bajan Con mi voz Toda musculosa Y chonky Y este Un don que estaba ahí atrás Me dice Toca el timbre Y yo con toda la paz del mundo Calmo Y dije Señor no sirve Que le valga ver No le dije Que no servía el timbre Ya sonreí Con mi Smoke face Así Presumido Egocéntrico Y ya Se me quedó viendo Ya no supo Qué decir Y me bajé ¿Cuántas cuadras pasó De que te bajaste? Como una O Una y media Pero pues tampoco Me voy a morir Porque a mí Una cuadra y media más Puede que sí Pero por ejemplo La gente te grita Esas cosas De indicaciones O se mete En las En las peleas Cuando no tiene Todo el panorama Completo O sea El chofer Puede haber tenido Sus razones Para No querer Que se bajara Por delante Y la señorita Puede haber tenido Sus razones Para querer Bajarse ya Según ella Sus tacones Estaban rotos O uno de ellos Entonces pues Empatía Es lo que siempre Hace fue hasta Empatía O sea que subo Bien la chava No sé Complicado decir Quién está bien Y quién está mal En este mundo Yo es que subo De ridícula Yo digo que si la tipa Lo hubiera pedido De manera amable Oye es que Se me rompió la chancla Dejas bajarme Por aquí Ya te he hecho ¿No? Ya te he hecho Ok a ver ya Yo en la puerta Que hace Ya se va Y fin Se murió la chava Final Se murió Se fue a su planeta ¿Qué sigue? Ah pues los tenemos Que replicar Bueno no Antes de eso Kevin Bao Hace Hacunazo Para Playstation ¿Quién es Kevin Bao? ¿Y qué fue lo que hizo? Ah pues haz de cuenta Que Playstation Hizo como que Un video musical Mostrando creo que Su alineación de juegos O no sé qué Y la comunidad de Twitter Descubrió que cada escena Bueno varias escenitas De esa animación Eran como que robadas De otras Otras animaciones Más cortas O incluso series Creo que también Una robada De Steven Universe Steven Universe Sí Entonces pues obviamente Se le fueron encima Todos al animador Que se llama Kevin Bao Que es el que hizo Esa animación Y técnicamente Ya está muerto En la industria De la animación Porque lo despidieron De ahí De Playstation Ya no quieren saber Nada de él Y él ya borró Lo que sus cuentas De Twitter Instagram No sé qué tenía Y desapareció De la faz de la tierra Pero puedes decirlo Que fue inspiración O Hacunazo ¿Por qué él hizo La animación? No es como que Te la puedes robar Es que entre sí y no Porque las escenas Son exactamente mismas Pero son varias escenas Que se copió Sí, sí, sí Se copió Pero no replicó el arte No, no replicó el arte Pero por ejemplo Como Hacunita O otros artistas Ah, bueno, sí Que esos son Tracing Descarado Pero Pues también Cuando vas a hacer Una inspiración Nada más usas una O algo así Como para hacer El cameo O la referencia No te copias Todas las escenas Que tengas En tu animación Que son bastantes ¿Pero qué tiene? No, está mal Hacer una animación Es difícil, güey Que te roben Los movimientos Es un dibujo No está robando a nadie Pero pues O sea No hizo algo original Es que Sí se Sí se necesita mucho pensar Para ver Cómo vas a animar Tal cosa Que venía otra persona Ajá ¿Pero qué tiene Que haya tomado Esa referencia Tal cual Pero con su arte Es que son las mismas Posiciones Y la misma La misma Tipo de composición O sea Eso es como robarte El storyboard Es como la gente Que bueno No quiero mentir a nadie Por ejemplo Este arte Que usan de Akira Con la moto Hay un chingo De referencias Y lo ven Bueno pero es que Es que eso es una referencia Es una referencia Esa es una referencia Sí pero Pero el autor no dijo Oye toda mi animación Es una referencia No lo puso todo Como si fuera su trabajo Pero este Total Pero fue su trabajo O sea no agarró Las láminas Ni se está inspirando Ni nada O sea Lo copió Es que es totalmente cagadito El timing Las escenas La posición Todo es igualito Nada más cambió El estilo de dibujo Pero que es lo más Eso es lo más sencillo Y pegó Wey Para mí Para mí No está mal Es como si había dibujado Encima de cada escena Es como el ¿Cómo se llama esta animación? Rotoscopio Rotoscopio Pero lo que hacen Rotoscopia Firma su propio video Para hacer rotoscopia Exacto Yo creo que está mal Y es muy diferente Lo de Akira Porque la Akira Lo conoces Ah y ya Pero no vas a hacer Todo un episodio Con Con todas las mismas posiciones Con las posiciones Manejo con toda la animación De Akira Wey No se Pero por qué De este juego Que se copió De Cuphead De Cuphead Me quejé porque se ve feo No porque se había copiado Pero copió el estilo O sea Muy descarado También Que no sé Si todavía sigue Creo que Si le llegó En el corazoncito Que todo el mundo Les echaba caca Y no sé Si siguieron Ah Ojalá y no Pero pues Para mí Para mí No estuvo mal Para mí Para mí Para mí Este animar Es como Un arte más Entonces Este Que te copien O sea que por algo Aunque sea exactamente igual Por algo que ya hizo alguien más No puedo ocupar esas mismas Como algo que se me hubiera ocurrido Pero es que no mames Son Esto es robar Técnicamente Estás robando Es que no estás haciendo alguien corriendo Nada más No es este La toma O sea que toda la gente Que ha dibujado corriendo No 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 Es algo básico No por eso Te estoy diciendo Si es algo básico Que dices Ah está corriendo Y tal cosa No Sino Los ángulos Es como la parte esa de Ay como sea Steven Universe La chamaca que se da la vuelta Y todo Todo ese movimiento No lo haces normalmente No es algo que ves Todos los días En animación Y no te le echas En un día animando Ah exacto Es un trabajo de varias horas De planificar Como la toma va avanzando El timing De como vas a poner los cuadros Para que se vea animación fluida Cuando haces un personaje Tú decides Que tan A que extremo Van a llegar sus extremidades O que puede hacer ese personaje Y en ese personaje Se gira todo Y curiosamente El que hizo El de la animación También tiene brazos Como de chicle No mames Y que tal Si fue casualidad No mames No es imposible Güey No quieras defender Lo indefendible Tito La neta No yo creo que estuvo bien Muchachito Y que madre que le despedida Yo lo contrataría Que ni sea Mi campaña de publicidad No No Se iba a robar todo Y te iban a acusar Imagínate que Imagínate que se copie De Hakunita Sus trabajos Ah pero ahorita Andan haciendo tatuajes Bonitos Pero Chance Se lo está pirateando Que mucha gente Lo hace por falta De tiempo Siendo que fue eso Que Que le dijeron De Oye Necesitamos un video Para mañana O algo así A ver Este A ver Este No te lo digo a mi hijo A ver como que animaciones Les gusten A ver que hay Debería Ah está chido Y empezó a copiar Y ya Pero O sea Se ve calcado eso No está bien Está calcado Está mismo En un movimiento Y si se ha inspirado Tu hubiera hecho un bicho Que se estirara Hiciera otra Otra posición completa Pero no Es exactamente lo mismo Está mal Así que no Mal por él Y pues Ojalá consiga chamba En otro lugar Y que pues haga las cosas bien Pero pues Que lo castiga ¿Dirías que está lentoso? No No hay talento En calcar Ni siquiera su estilo Es muy chido Que digas Pero Que estilazo Tampoco el de 16 Está super Tiene más estilos El manga Es horrible Imaginativa El manga de vista Imaginativa Al menos si tiene Pero bueno Está mal Y pues Ojalá Y se reindiquen Si no estás de acuerdo Unos putazos Allá afuera Órale Hay que grabar A ver si sí Cierta A ver si sí Cierta A ver si sí Cierta Normal que he estudiado Judo Veinte años Lo que sea Yo vi Las películas De Bruce Lee Ah ya te cargó La verga La voladora Yo vi Hasta donde no sale Ya no está su cara pegada Yo vi las Bruce Lee Y Jackie Chan A ver A ver La de los Armandari Para mí Yo digo Que siga copiando Por eso no triunfas En el arte Wey Nada más estás así Ay mira ninja Qué bonito dibujo Y yo no puedo Que está bien para Todo el día Cuando sacas Es un dibujo ninja Ay Porque yo No puedo Hacer algo Así Y nada más Hago dibujos De palutena Con chichis Ya Así es De hecho estoy Haciendo uno de palutena Ahorita ¿Eh? De hecho estoy Haciendo uno de palutena Yo no camiento Que está bien copiar Para práctica En tu propia casa Y para vender Empresas También Hasta la verga Yo también quiero Hacer camisas Como ninja Pero no me sale Está todo el día Aguantando Y estoy aquí Ya Aquí está No se No se No se No Esta es una palutena De modo 64 Hasta la verga Voy a tomar Screenshot Alguien Alguien más talentoso Termine esto Por favor Ninja por favor Tú sabes Sí claro que sí Lo termino Dame cinco minutos Cinco minutos Mira va Chingona Puto Mientras me acabé Dead Stranding Dead Stranding Están con todas las Estrellas No sé ¿Qué era que Dan es Dead Stranding? ¿Ya la jugaste? Quiero jugar Dead Stranding Compren Cómpenlo Y me la pesan No Ahí voy a ver Resumen en YouTube ¿Qué hay un resumen En YouTube De Dead Stranding? Y ya Con eso Un resumen Dice Los temas que replicamos Cuidas tu ortografía ¿Tú escribes bien? Pues rato Yo no Yo escribo Tengo que admitir Me da una puta hueva Los acentos Hago lo que Homero Digo Atómico Atómico A ver ¿En la palabra Atómico ¿Dónde va el acento? En la O ¿En cuál? En la En la primera Atómico Esa es la que aplico yo Para poner los acentos Atómico Cuando era niño Me decían Que algo que terminara En O-N Llevaba acento Y a todos Le ponen acento Como prostitución Violación La suicidación Culación El reggaetón Perforación Emancipación Revolución Grabación Esterilización Ahorcación Tentación Maretón Perdiste De maletas De ser mala Cosas A mí mismo Sus palabras Inventadas Todavía acaban Ención Tú no Bueno ¿Tú les procuras Autografía o no? No Trato ¿Qué se les complica En la ortografía? Este Donde van H Las palabras Que tienen Dos formas De escribirse Como casa Como solo O solo Que ya no sé Si todavía se aplica Esa misma regla ¿De qué? De que solo Cuando es solamente O solo Cuando estás solo Es sin acento Esta regla De esta Esta si le quitaron La regla del acento Pero hace poco Utilicé una frase Donde tenía que decir Esta Esta Que ahí Yo si le puse acento A esta Porque Aunque no lo necesitase Porque la siguiente Le pusiste acento a esta Dejan Esto es puto Aunque la siguiente Era esta Pero aún así Para diferenciar Sí Para aclarar Creo que la red Dice que Puedes o no ponerla Dependiendo del contexto Pero para aclarar Es mejor ponerla Porque si no No se te entiende nada Esta Esta Ajá Ok Si no lo hubiera tomado No se encuentre Hay una palabra Esta fue en el grupo Que Gascobninplat Fresablasi Fresablasi Y los guachimingos Y los chululeles Y deja un concierto De 31 minutos Sí Pues está En fin En el vivo latino En 5 minutos Se van Sí Oye Puso serie en el grupo Más vale Lástima Que lastima ¿Cuál es la diferencia Entre lastima y lastima? Lástima que es como 5 centímetros Ya se me va a acabar La batería de la cámara ¿Qué hacemos? Pues graba con tu Borra lo anterior Y desgramos ¿Cuánto le falta? 10 minutos Más rápido Bueno Se van a acabar Las fotos Yo si trato De procurar la ortografía Apóngale a la tele A mí lo que se me complica Mucho de la ortografía Es cuando Con una palabra Por ejemplo Casa Casa O no A ver ¿Qué es tu palabra? ¿Qué es tu palabra? ¿Qué es tu palabra? Una palabra en específico Pero hay palabras Que usan en diminutivo No me sé Cómo escribirlas No sabes Ajá ¿Diminutivo? ¿Como cuál? Como Perrita No Algo que tenga que ver Con C S o Z Entonces se invita a la mente Una Pero Pedacito Ajá Pedacito Es con S O con C En ese caso es con C ¿Por qué? No sé Pero digo es con C Ah sí A mí también Porque Pues Z O con los apellidos Luego no sé Cómo escribirlo Tú que eres experto En pedazos Pues ya sabes Que va con Z Pero No sé ¿Por qué no puede ser Pedacitos con Z? ¿Por qué? No sé Si es la regla No sé Es algo implícito No sé No duras con la ley Yo Pero cuando Cuando trato de escribir En el grupo Algunos trato de escribir Correctamente Aún no sé mucho La diferencia Puso un post En Facebook Hace años Sobre Es que está ¿Por qué? Por Separado Y qué Con acento Está Por Y qué Separado Sin acento Está Por qué Con acento Junto Y por qué Sin acento Junto Esas diferencias De cuando Se utiliza Por qué Y por qué Con acento No me sé La diferencia De eso Hay cuatro Formas Dices Hay cuatro Formas Ah no sabía Entre por qué Separado Y junto Esas No sé Las diferencias Cuando llevan un acento Entre con acento Y sin acento Si se la diferencia Pero Esa que te digo No sé Cuál es la diferencia Entre las De acento Que es la pregunta Y por qué Y por qué Sin acento Es la respuesta Porque Pero va separado Que no respondes No Es que hay dos formas No sé cuál es la diferencia Por eso Que no respondes Una pregunta Por qué Que La respuesta Tiene que ser Por qué Junto No Ay no sabía decirte Creo que sí La pregunta Por qué Es separado Por y qué Y el qué Lleva acento En la e Ajá Y la respuesta Que no dices Porque tal Y tal Y tal Creo que es Porque va junto Y sin acento Entonces pego un yo Pero no estoy seguro De la que me Pero Entonces ¿Cuándo sería Por qué Separado Y sin acento? Ay no sé Las diferencias Ni idea Y hace poco Lo puse en un Pinche Estúpido Dijo Sí sé Cuál es el por qué Sin acento Y por qué Con acento Y mi duda Era antes Separado Y junta Pero sí existen Esas cuatro formas Sí Existen Y no sé Cuál es la diferencia Me gustaría saber Las palabras con H No es algo que Yo siento que te puedas Rápido a aprender O te dé la regla Simplemente ya te la sabes Como Que Herencia Lleva H Pero ¿Por qué? No sé Ah Yo A mí me costaba así De echar De cuando tiras algo Y de hecho De que Ya estuvo hecho Ah No sé si es más sencillo No No Yo a las dos le ponía H Y yo le daba No No Hecho De un hecho Que pasó Es con H Echarla Así de echar la hueva Es con Sin H Y yo Ah Ya Pero No Mi 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 letra También es un asco Nunca he hecho una carta A alguien Porque No entiendo Yo siento que si me ayudó mucho Uno El Usar Twitter Al principio Para corregir mi ortografía Y dos El predictivo Te ayuda A ya Aprender las palabras Tal cual O tu que opinas Yo digo que leer mucho Ayuda bastante Si Cuando lees libros Como que editados Lo que sea Ahí vas viendo Las palabritas Y con Palabras que no Entiendes Las buscas Y ya Como que amplias Tu vocabulario Pero también leer Noticias de fuentes Que están bien escritas También ayuda bastante Que opinas A la gente Que se equivoca Escribir Porque Escribir con K Yo digo que Hay gente Que como que Le gusta permanecer En la ignorancia Y a otra gente Como que si le gusta Cambiar Depende de la gente Pero tampoco es Que me ponga muy pesado Con la gente Que no escriba Es gramar nazi Ni nada Mientras se le entiende Lo que quiera decir Yo digo que si es gramar nazi Pero O sea No con Conmigo Nunca me ha dicho algo Pero si he visto Que si Este Le dice a la gente No Es que escribiste mal Esta palabra O algo así ¿Sientes que está bien O está mal que lo haga? No O sea No es como Ay pendejo Simplemente Dice No es que utiliciste mal Esta palabra Si lo dice Si lo dice en una forma Hay que saber Cómo decirlo también Pero O sea Yo Yo sé que él es muy recto Para la forma de escribir Pero pues La verdad A mí me vale Hay una palabra Que así me Súper Trigerea Tanto en escrito Como más De forma verbal Trigerea Es literal Que la ocupan A diestra y siniestra Y la emplean mal Y me pone A ver ¿Qué es literal entonces? Literal Que no Que lo que puede ser figurado Lo dices en literal Pasó esto Como Ay me muero del sueño Literal Me morí del sueño Y tú Es que no puedes ir literal Te moriste Y reviví O sea Pero cómo Te moriste O me mandaron a volar Literalmente Es como si te daban Un puñetazo Estilo a cani Y te mandaron a volar Eso es literal Pero la gente Lo ocupa literal Como así Es que literal Literal Me cagué Y sí Hasta acá huele Y Oye Jazz Lo ocupa mucho Para trigerearme Es que litito Es que Me casi me muero No Me morí Pero iba caminando De aquí así Literal Yo Ay sabes que me emputa Nada que ver Pero me emputa Que cuando estén agarrando Un libro Ya gané así Para cambiarle las hojas Ah su puta Jala Literal Me emputa Él dice Literal Me emputa Pero nada que ver Con la ortografía Cuiden sus libros No les pongan Tú se los compraste No verdad No se los compraste tú No Con su papel Mirad que No voy a decir Nombres Ya dilo No no voy a decirlo Pero este Me llegó un libro Y esta persona Lo agarró Digo Aguas Cuidado Tranquilo Soy muy mamón Con mi libro Incluso cuando Llama Viene Digo mira Este Me compré Este libro Me dice Se lava las manos Regresa Y los ve Porque sabe como soy Igual a ella le cae Que sus libros Los toquen Es algo que Ya sé lo que es muy mamoneso Pero bueno Son libros para tocar Para lo que sea Si pero no con las manos Con chocolate O mugre No Te cuentan historias Si pero el libro No lo tienes que ensuciar Y si le haces anotaciones También de puta No vas a hacer un libro De arte De anotaciones Pero pues a veces Hay libros que ameritan Ah no si Pero un libro de texto O algo así Yo he reído unos mangas Ahí de Dragon Ball Les ha ido texto Y les digo mamadas No mames Bueno ya son tus putos libros No Límpete la cola con ellos Pero Esta persona Le presté el libro Y empezó a hacerla así Pero lo queaba Así de que Le agarraba la hoja Y como que Lo doblaba Incluso cuando tú Agarras un libro Y le giras la hoja No hace ruido Pero esta persona Pues dale tu Cambia hoja Tres mil Para que cambie la hoja Y le dije Espérate tantito Cuidado con el libro Agua es que te los vas a gastar Hasta otra persona Se creó así Que pedo Porque lo hacía así Bien rápido Ni siquiera lo estaba viendo Lo estaba así Y le digo Y ya se emputó Y me dijo Ten ten tu libro Pasó al otro día Y llegó una señora Con un libro También que sería Algo caro Al necronomicon Y le Pero cuando nosotros Le llega un libro Me dicen La santa biblia Firmada por Jesucristo Jesucristo Después de la traducción O antes de Después de que se fue a Japón Uff Pues Me decía una mitad Entonces Cuando nos traen un libro Nosotros tenemos que Le dicen ¿Cuánto va a ser? Y ya le dicen No pues tengo que ver Cuántas hojas son ¿Sabes cuántas? Ay no sé No lo es contento Tienes que ver Están checando Porque luego Te sale que al final Termina no sé En 274 Pero pues tuvo Prólogo Las indicaciones Entonces Son más Entonces Esta persona Empezó a hacer Sí, sí, sí Y yo estaba así De Uff Estaba agarrando mucho El libro Y el cliente le dijo ¿Puedes agarrar mejor el libro? Lo estás maltratando Y yo le quedé mirando así De Ah, porque veas que no soy Solo yo el mamón Deberías eres bien bestia Con los libros Y se empultó Es hombre, eh O sea, es muy masculino Sí Y así Ya lo cerró Obviamente es su amigo Imaginario Gazú Yaco, ¿no? Y ya este Lo Contó Ya Se fue el cliente Y ya Y yo me le quedé así Mirando así De ¿Qué? Que eres bien bestia Con los libros Ya se empultó Obviamente Conmigo Y con el Con el cliente Pero bueno Traten mejor los libros O si van a agarrar un libro Que no es tuyo Trátenlo bien Y lávense las manos Para agarrarlos Pues O sean puercos O como los gratos Lámanse las manos Ah, son Ay, es que Oh, lo veo No Pues está en el cuenta hojas Ah, sí, exacto Uses ese No, no Tus babas Pero pasan en el camión Ay, quiere hacerme de página ¿Cuál es el cuenta hojas? Es como una cera Es una cera Que no, no Casi no huele Y pues No daña el libro No No, no es como Te vas a comer Enchiladas de moda Y en Siento que es mucha mamada Sí, pero pues Tú no cuidas tus libros No, es que Ah, sí, pero no Paso Es el ninja No, no se me va a decir ninja Sí, niña No, no hay una muy mala Intuación de ir ninja Pero bueno Entonces Tu ortografía no te gusta O sí Mi ortografía, sí Cuando redactas un correo Para tus clientes ¿Cómo lo haces? Un correo ¿Dejas sangría? Fíjate que me gusta poner Sangría en un texto ¿Cómo estás con mayúscula En rojo? Ay no Con tu bicolor Separo Sujeto y predicado Siempre se me dificultó mucho eso En la primaria Y el adjetivo calificativo Y separa Sujeto El perrito se murió ¿Cuál es el adjetivo calificativo? ¿Cuál es el adjetivo calificativo? ¿Se murió? No, no hay Porque no vas a ser el perrito Ah, mira Pues ya la cagué Porque no se me deje Nada más Sé que el sujeto Es el perrito Ajá El verbo murió Eh Pues no sé Entonces ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? No hay Pero un ejemplo El perrito negro Es el adjetivo Es negro Es el adjetivo que califica O que Dice algo Del sujeto El perrito negro El perrito tuerto El perrito grande El perrito viejito Siempre tuve pedos Con ese todo Con el perrito bonito Perrito gordito En la primera Siempre veía que De tal a tal Pone con un color Con el sujeto Otro color El predicado Otro color El perrito A la verga Literal me moría ¿Sabes cuál es el diptongo? Me suena a algo de comida Lleva tu diptongo Calientito El que canta Como se envía Es mal hechos ¿Cuál es la esdrújula? La esdrújula Es la que tiene el acento Ya sea Escrito o ese En la tercera sílaba No sé No, no era en la segunda En la penúltima ¿No era? No, es Aguda Aguda Es la que tiene la última En la última ¿De ahí? Grave en la segunda La segunda Esdrújula es la tercera Ajá Y sobre esdrújula Es muy cierto Muy cierto Yo no me acuerdo Un diptongo es cuando Creo que hay dos ¿Acentos? No, dos sílabas juntas ¿No? Tío, dos sílabas Dos vocales juntas No, en verdad Es que dos acentos No Creo que es cuando Hay dos vocales juntas ¿No? Es un diptongo Como cuando Zoológico Creo que también No, pero el zoológico En español no lleva doble O Ya viene pejito En el acento Zo Zoológico no lleva doble O En español, ¿no? No No Vamos a ver Quien quedó como estúpida ¿Yo o Ro? Según yo Lleva acento en la primera O Porque es en español Y triptongo es como En cuauhtémoc Ah, no Yo quedé como estúpida Es el doble O El acento en la segunda O Zo Lógico Órale, qué negativo Pero si lleva acento Perra Pero si lleva acento Y dices que no No, nunca dije que no Lleva acento ¿Cómo es que no? Estamos en la grabación No, no ¿Qué otra palabra Se te dificulta mucho? ¿Qué otra palabra Se me dificulta? Ay, no sé Ya A mí Entre la Y Y la Bueno, la pronunciación Correcta de Y Y doble L Es de llamarse ¿Cómo Cómo volver aburrido Un tema que sale en el podcast? ¿Cómo correr a todos En el último momento? ¿Cómo se pronuncia La Y y la doble L? ¿Le acordás la pronunciación? Cuando es el sonido Y Dices Ajá No, ni idea Para mí se pronuncia Ni igual ¿Cómo pronunciarías Lluvia y cayó? ¿Cómo qué? ¿Cómo pronunciarías Lluvia y cayó? Según yo Soy la diferencia En la pronunciación Para mí no Pero bueno Para mí tampoco hay Pero no soy científico XD saludos Adyacente Es Y A mí me imagino Toda la semana Viendo aquí Según yo La Y se pronuncia Más suave Que la doble L Según yo Como en llano Llano también se suena Yañez Es por la ñ Que No, no Ya Es ya Ñez Es más Es más suave Ya te le decía Yañez No dirías Lluvia Dirías Lluvia Es Es diferente La pronunciación Disney Si siente que hay diferencia Entre la pronunciación De doble L Y de Y Ajá Y luego Pues no sé ¿Y qué? ¿Digamos con ese tema? ¿Qué? No sé ¿Sabes pronunciar Correctamente La B Y la B? La B Y la biodental Me cago Esa palabra B Es la De un burro Burro Barcelona Y la B De vaca La tienes que Cuando salga Con los dientes B B B B Venezuela Inverno ¿No? ¿Sí? Pues sí Entonces Bueno Así te vale ver Cuando escribes en un chat Sí Totalmente ¿Por qué? ¿Sientes que la otra persona No requiere De De Una buena ortografía No es como que falta de respeto Sino porque Tengo prisa No, sí Es una falta de respeto No, sí Yo creo que mientras se mantenga El significado Y el contexto ¿Y si no se entiende? Si no se entiende Pues si hay problemas Y preguntas Yo siempre tengo problemas Entendiendo a la gente Que escribe Que me escribe en Whatsapp Porque no Lo ponen todos juntos Sin comas Y luego se confunde bastante Espero que son también Son las comas Yo siempre pongo Coma o punto Cuando quiero hacer una pausa Y ya con eso A mí me contrapega Cuando utilizar Punto y coma Tú no has entendido La regla De cuándo Sí y cuándo No Es como que Un sustituto Para los Para la coma Cuando ya usaste Coma en algo más O para Sí Es difícil Depende de la situación Pero sí me salga Más o menos Las reglas Cuando haces Tus correos Y escribes Pones la primera letra En roja No Lo que sea De separar el saludo Del cuerpo principal Del mensaje Porque así la gente Puede saltarse El saludo Hola Buenas tardes Y ya Oye la despedida También Saludos Ja 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 Etcétera A mí que antes Se me hacía como que Muy formal Era a quien corresponda Para que corresponda Es como que Le aviento la piedrita A quien le caiga A quien lo lea primero Sí Ya te chingaste Es como Siento ese Feeling con esa palabra Esa frase A quien corresponda Pero creo que Sí debería ser Importante cuidar La ortografía Porque Pues es algo De nuestro idioma Y como que Luego no vamos a entender Si empezamos A deformar mal Las cosas Va a llegar Un punto Que no nos vamos a entender O que escribamos Como chilenos De hecho Hay muchos problemas Que siento Que se originan En Twitter Y en Facebook Porque la gente No sabe escribir Y creen Que como que Están diciendo Algo feo Pero no es tan feo Cuando lo lees Desde otra perspectiva A mi me da mucha risa Esa palabra Cuando No sé si tú ya sigues En Facebook Que decía Cita favorita Y la gente Ponía En la playa Con mi novio Una cena aquí bonita En el Ragnarok online Jugando toda la noche Y como leí Cita favorita Cita favorita Y así como que Y fue que la gente Respondía como cosas románticas Y pues es que no va por ahí No pues no Pero tenías 14 años Cuando aparecías O menos Sí Y me da risa mucho Cuando vea Los comentarios De todo Todo lo que le gustaría En una cita Así como A ti ¿Qué te gustaría? Mi cita favorita Es Yo solo sé Que no sé nada ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe? Ah Dice cita Realmente Como cita Para de frase Yo pensé Que ya estabas preguntando No, no Yo estaba preguntando Una cita Salía a pasear Pues A ti también Te te pregunté Salía a pasear No de cita Ajá ¿Cómo diferenciar? ¡Es pendejo! ¿Cómo diferenciar? Pues puede decir Cita romántica O cita literaria Depende Bueno Había una En un concurso De letreo en inglés De letrea Nigga O nigger O algo así Y el niño Se quedaba como ¿Cómo? Nigga Pero se escribía Como creo que N-H-I-G-A Y se refería a algo Por la posición Ese Ah, eso fue con trampa Sí, sí Y el morro ¿Puedo repetir? Nigga ¿Cómo utilizaría? Algo así Maniga No, no, no Es de contexto Pero Como que le ponen Un contexto Donde la palabra Nigga Se refería a alguien Negro Pueden pedir una frase Donde se use la palabra Para entenderla Bueno En el contexto No, diferenciaba mucho Entre lo que era Nigga Y lo realmente N-H-I-G-A Esa no Y se fue Ah, la verga Es que siempre Hacen ese tipo De preguntas Para sacarlos De Sí, de onda Ajá N Como En la verga Cuánto te mide la verga ¿Uso un contexto? Ya viste la verga Marina Mariana midió su verga Y estaba muy grande Así como Claro Bueno, a ver Ya ¿Y tu cita perfecta? ¿De pasear? ¿De pasear? En la casa Bien a mi me gusta caminar a mi me gusta salir no sé en el boulevard o todo eso me da mucha huevo expresar el tiempo en ir al lugar, rezar al lugar perder dos horas y también jugar a la guinara a mi este caminar y ir a un restaurante italiano me gusta mucho la comida italiana, considero romántica la comida italiana no sé por qué o un café así frío te gusta el peperón bueno otro tema, cuál ya, ya, mira, ya pues mira, está el pobre ahí lo bueno es que no voy a tener que poner fondos verdes pero repito, díganos si prefieren los fondos verdes o algo más tranquilón acá yo digo que ya paremos y que le mandemos saludos a las personas pues le mandamos saludos por twitter lamentable no, no y nos mandaron preguntas ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? pues sí, nos mandó preguntas y ah, pues antes esa fue la sección robada del podcast beta bueno la sección replicada del podcast beta pues está en Facebook ¿qué es eso? eso es Wahoos Wahoo, Wahoo Mario 64 es muy buen juego siempre que yo acabármelo sacando todo mucho mejor que Mario Sunshine sí, ya me la quedé con Mario Galaxy sí, perdón, es que me gustó más creo que es todavía el impacto que causó en mi Mario 64 por ser como que el primero no, no el primero así totalmente en 3D pero pues lo vi y dije ala es que yo cuando un vecino mío lo tuvo justo cuando salió o sea, a los dos hermanos le salió a 64 lo vi y me quedé así de ala ver como es el futuro viejo sí y y pues no, no sé no a mí también me sorprendió cuando lo iba a rentar con Chai y que tenía en las máquinas y no mames ¿qué estoy haciendo? ¿cómo manejo esto? y me caí y me asusté mucho ¿sí? bueno, me puse me ponía nervioso a caerme de Mario en las plataformas esas que estaban flotando ¿tus preguntas? ah perdón ¿entonces me pusiste algo? no, pero creo que nos iba nos nos puso algo este de a ver ajá dice perfecto le dejo mis preguntas este es Adam o sea Mili Ninja ¿lo puso en el grupo? no, me lo puso a mí nada más porque de ti te odio dice Daniel pregunta saludos a Daniel y que pues ojalá ahí el que te robó muera o se arrepienta o se arrepienta y crea en Cristo y te devuelve tus cosas y te diga perdón Daniel quizá el amor sea de ser millonario y pero lo bueno lo más importante es que no te pasó nada Daniel pregunta este Burger King o McDonald's productor ¿qué prefieres? Burger King o McDonald's ay no he ido a Burger King en años ¿qué era la última vez? ¿qué fuiste? no tenía sabor la última vez que fui sí prefería creo que McDonald's ¿tú? me gusta mucho el helado de Burger King mira a mí en la persona me gusta más el helado de McDonald's pero la hamburguesa y las papas de Burger King son muchísimo más superiores que las de McDonald's McDonald's yo considero que en cuanto a hamburguesas es el top low así este gama baja de ahí seguiría Burger King y de ahí hasta arriba pues obviamente Carl Jr. Carl Jr. yo sí voy a Carl Jr. cada dos meses tres meses pero es caro es caro pero es muy bueno no, sí es caro el combo barato está barato el combo barato ¿cuánto es? está barato 90 euros está barato en algunas veces igual es un combo no es que McDonald's ya, cayó son como 6 kilos de tortillas no, me gusta el que no la soda te la tienen que rellenar la soda uh la la en francés McDonald's no, McDonald's este, te la tienen que rellenar los vatos la cola es que no, pues es que la máquina se llama fuente de sodas no voy a decirle la fuente de refrescos es como se llama soda yo me imagino una fuente de victual sería muy mágico lo de fuente de sodas en las películas americanas a ver, cuando es la fuente de los recursos no es una fuente del cual es de donde te despacha o te viene es la fuente de recursos donde se genera ajá pues llama fuente de sodas no porque sea una fuente del cual ya es etimología ¿qué es etimología? la raíz de una palabra no, es la ciencia que estudia el origen y la formación de las palabras ahí está el origen de las palabras ¿cuál es el origen de la palabra de etimología? no sé no sé es este la única pregunta que tuve bien mi examen de literatura de André Guachirato dije hasta si le hacía huevo por entre McDonald's y Burger Burger aunque no voy ninguna de las dos nada, juego de Burger por el helado ya que me gusta porque se ve muy trabajador con agua y me encanta eso no sé por qué chaca es como no tiene leche hecha helado me gustan las patatas bueno saludos a Daniel lo queremos mucho y ojalá y esté bien y se le pase el susto que se haya comido un bolillo porque dice ¿qué piensan del video de caricaturas de los mormones que es y como que es como educativo y que viene del espacio es muy gracioso ay me encanta ese video ¿cuál era? fue una animación muy vieja no sé ni qué nada ha quedado pero pues le pagó un estudio para que hiciera esa animación y no sea tan pedorra creo que algunos mormones lo hicieron no, no creo bueno los mormones si tienen mucha producción porque hay muchos videos así de pero eso no creo que lo hayan hecho por la historia que no es así ah me gusta el episodio de Zopar de los mormones ton 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 ¿no viste el episodio de Zopar de los mormones? sí pero no se hizo gracioso ¿por qué no? porque usaba la monetilla somos agradecidos pero si eso como que nunca lo dice los mormones tal cual bueno tal vez los de aquí no pero tal vez los de Estados Unidos sí pero eso es una es un episodio de Zopar y era que tenía que matar demonios ángeles en su PSP o algo así ¿no? no ese es otro episodio de mormones ¿no? donde van a mormones también también son en eso entonces hay muchos episodios de mormones bueno anyways y este pero sí entonces ¿qué onda con el video ese? ¿qué dice? está chistoso pero no creo que no es lo que creen los mormones de que van a ir a su planeta acá no se mueran ah ya ya te recuerdo está chistoso sí pero pues ya hay no lo has visto o no está chistoso ya rompí mucho a ver a ver a ver la pantalla y son muchos muchos pecados sí, cierto ah sí, tal Disney opinión de que este de que los policías argentinos usan la camioneta para cerrar el paso de las altantes de la moto qué chingón qué perro y lo mejor de todo es que no se murió y se perforó el pinche cráneo pues uno sí se murió qué bueno pero si hubiera sido el policía yo hubiera ido me bajo de la camioneta y lo remato a balazos porque esas cosas no se hacen manejar itálicas es malo ah y robar también el último que cae que se ve que cae con la nuca dije ese bato murió y fue el que no se murió y en la foto se hizo el pinche hoy en el cráneo imagínate con un puto hoy en el cráneo no pues ahí le van a poner en un lego o algo y para que no es como que debía haber salido asia imagínate que eres paramédico y te llaman es que hubo un accidente y tú vamos a cumplir nuestro deber cubrir horas del servicio y ya van y no pues resulta que son unos chacas que habían asaltado a alguien y que pues por obligación ahora tienes que ir y curarlos y tú dices y el bato es loco ¿qué tiene señor Pokémon? ¿qué? curar a quien sea es tu oficio ah sí pero el Pokémon el Pokémon no era malo pues tú no dirías que ver dónde viene no 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 porque sabes si también los ateros son malos o no no si son malos ¿qué tal si a quien le robó era malo realmente ¿qué tal si era la reencarnación del anticristo y había matado a la gente y nada porque había robado no me voy a dejar con cuento pronto no sé yo no sé yo no sé ¿qué tal si robaron por necesidad eres también no eres pro-robic-bus o no no así ya seguro le voy a robar para darle de comer a o a otros pobres no soy mal pro-robic-bus no 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 yo estoy en contra y que todos esos ratos se mueran fin y que bueno estuvo estuvo chido yo cuando vi el video y siempre son videos de robos y cuando ven que nos empiezan a perseguir y viene la camioneta y digo si 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 por favor por favor es que es rico es por la velocidad de la moto no por la policía porque si no fuera barrera tal cual porque no sería que viva tan rápido se iba doblando pues lento entonces los de la moto pues si de Newton ahí estaba Newton ahí estaba una manzana a huevo yo no condeno yo no yo si yo soy muy cabrón tú eres muy neutral literal yo prefiero que la gente tenga como que ese cambio de conciencia no me acuerdo si me baña después de que acepte sus consecuencias tenga ese cambio de conciencia y mejore como persona no yo no tengo fe a las personas yo sé que no cambian hoy muy poco pero bueno saludos a Ninja y gracias por mandarnos tus preguntas para darle un poco más de este como se llama relleno este programa gracias falta de preguntas si hasta ahorita ya todavía que nos pregunte tú ahí nomás en Ninja tú me ocupaba haciendo playera pero bueno gracias Ninja no olviden escuchar el podcast beta el podcast siempre digo podcast perdón yo también el podcast beta donde sale Ninja Carito este y Daniel y Kamui y a veces este Sonic Motion y a veces a veces salimos nosotros Mauricio de la Rosa Mauricio de la Rosa pero hace poco y el colombiano me parece pero no me acuerdo como se llama ahorita pero bueno saludos a Colombia entonces este y esa chica Mica ah si Mica y que no me voy a olvidar creo que Fabricio Garduño creo yo no soy muy seguro ¿y quién? el colombiano no no me acuerdo pero bueno no olviden escucharlo y este porque hoy también están grabando al mismo tiempo que nosotros hasta eso le copiaron no 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 el productor dijo hoy no puedo ay tengo huevas se la pelan se fue vino a mi familia y ahí estaban en el Switch ahí jugando estoy en Dubai en Octopath Traveler no ¿estás jugando a Octopath Traveler? no lo dejé me faltan 4 historias de terminar pero ya casi ¿te está gustando? sí no es Final 6 pero bueno me canso me canso me canso pero Final 6 no no se puede jugar cansar de Final 6 yo estuve leveleando fue a 6 hasta llegar hasta 89 yo llegué hasta 80 y tantos y ya estoy pero bueno saludos de YouTube pone si es cierto a ver pone Raúl Ruiz no vuelvan a hablar de la iglesia de compas y explicó en un Twitch por qué no quiso que salga de iglesia dice que se le hace aburrido el tema y pues se respeta pero pues aquí se va a hablar cuando se tenga que hablar a menos que con tus sesiones de Patreon canceles eso pero pues tú decides un accidente laboral fue hace más de 10 eso es Abel Jiménez más de 10 años aproximadamente me jeje bien y una máquina rodó a la calle y claro se rompió que si recuerda a Abel el tecnicito creo que era de impresoras y eso pues un accidente laboral muy cabrón muy gente que te coba en esa impresora yo ahorita voy a mover el plotter yo una vez en un piso de mármol de una clienta no sé cómo se regó este resistol amarillo de ese pegamento súper duro en su piso yo me quedé no y la señora siempre estuvo ahí yo ahora cómo la hago para limpiar si cuando limpio voy a decir qué pasó con mi piso yo veía y me dice pendejo recogí puse tienes recogido limpie y ya como si nada se quitó todo lo bueno es que no se dio cuenta y el olor del tino pues no a lo mejor estaba para checar por algo más fuerte dice José Antonio Molina Suárez el escuadrón 501 no fue el que mandó México a la segunda guerra mundial lo que sabes mucho de los mundiales no era el 201 ahí le puse el 201 ah es que el escuadrón 501 es de Star Wars wey según a una búsqueda rápida en Google el que mandó México fue el escuadrón 201 y el grupo de Star Wars es de la legión 501 ah mira referencias a México en Star Wars no no hay que ver y Caterin Patino que onda chavos y alguien puso que onda Caterin jajaja ya jajaja ah ok si está bien no dio contexto si está bien que es la que nos comentó alguna vez si quieren hacernos una entrevista pero pues ponemos un correo hace tiempo y no no hubo respuesta no sé qué manda los mensajes Caterin a ver si quieres a ver qué quieres pero bueno pero antes solo en el Patreon un dólar quítale con eso pues ya es todo ya le mando saludos a mis compas del WoW como siempre ya no voy a decir quiénes son pero pues ya ellos saben saludos a la a Gloria La Horda ¿no? este ya me juegan no yo soy segundo este pues al podcast beta obviamente ya como cinco decimos eso pero igual siganlo escuchenlo es muy bonito lo decimos porque nos paran literal somos sus perras jajaja este saludos saludos a nuestros otros otros a nuestros otros otros gracias la chela fue por ustedes así que preguntarte y les recordamos que entre semana de vez en cuando estremeamos ya sea Diablo 3 Red for Death o Minecraft Minecraft como lo dice me gusta mucho Left for Death y Diablo excelente eh Kakotor bueno gracias por vernos sigan nuestras cuentas oficiales pueden suscribirnos y si tienen Twitch Prime denos su dinero ah es cierta que les sobre y si no quieren donar en Patreon además piden la cuenta pues no nos exijan y le pueden donar directo y ya me van domeando bueno se cuidan gracias bye saludos y sean felices y chica a su madre de América y había una de las en Chiapas que creo que es el lugar donde he visto más tiendas de paca que en otro que aquí o en otro lado creo que en cada cuadra hay una tienda de paca entonces nos estaba un montón y había peluches y ahí encontró este mi hermano encontró un Lorax ah ven para acá pero entre todos los peluches estaba asomado ese chiquito dije ay ¿cuánto? 10 pesos tenga y ya ya tengo como 10 años conmigo a ver muestra la cámara si sigue grabando si ya está y como dato curioso ya fue al espacio simulo si estas pedo que ves ya se puede grabar ya estamos grabando ya estamos grabando wey ajá ajá ya estamos grabando ya estamos grabando